Ser Podcast En la cadena SER El larguero Con Manu Carreño Lo dijo Garrido Solo podía pasar Tras error de individual De algún futbolista Una genialidad Fue la genialidad de Berenguer La jugada En la salida de pelota Se equivoca Casemiro El que roba es Vesga Esto se va a acabar Balón para el Atleti Gil Manzano dice que se acabó El Atleti a semifinales Se acabó el partido Han narrado Antonio Romero E Íñigo Martínez El pase del Atleti Club de Bilbao A las semifinales De la Copa del Rey Es la tercera semifinal Consecutiva Así que junto a Valencia Junto a Betis Que hoy ha ganado 0-4 A la Real Sociedad Y junto al sorprendente Rayo Vallecano Estarán en las semifinales Los de Marcelino García Toral Un Atleti Club de Bilbao Que ha sido claramente superior Al Real Madrid Un Madrid plano Que ha tenido un guión Muy previsible Y que no ha podido Prácticamente en ningún momento Con el equipo de Marcelino Que sin ser tan brillante Como fue ante el Barça Ha demostrado ser superior Y justo semifinalista De la Copa del Rey De fútbol Bienvenidos a este Larguero Bienvenidos a este Tiempo de Sanedrín Pero lo primero En Samamés todavía Íñigo Marquine Muy buenas Muy buenas Pues joder ¿Cómo está? ¿Cómo está este equipo? ¿Cómo está jugando? ¿Y cómo está físicamente Íñigo? Está en un momento dulce Eso es verdad El Atleti Que está atravesando Un buen momento Viene de ganar Al Rayo Vallecano Que era el mejor local de Europa Dos teledarios antes Había eliminado Al actual campeón de Copa Y hoy al Real Madrid No, la verdad Es que está el equipo Brillante Está en un momento físico Extraordinario Corren muchísimo Es el equipo Que más sprints hecha Y estos son datos No es que lo diga yo De toda la primera división Es el que más kilómetros corre Tiene una presión tremenda Y hoy ha ganado A una en Real Madrid Que, bueno Luego lo hablaréis Si ha jugado bien o mal Pero no vamos a quitar Ningún mérito A un equipo Manu Que lo está abordando Que está atravesando Un momento dulce Espoleado por una Es tremendo Cómo suena San Mames La acústica de este campo Yo creo que nos ha hecho olvidar Al campo antiguo ¿Recuerdas, no? Es espectacular Sí, sí Totalmente Cómo ha sonado 75% del aforo 40.000 que han apretado De nuevo las gargantas Apretando a un Atlético de Bilbao Que ha echado al Real Madrid Antonio Romero Muy buenas Un Real Madrid En el que Desde luego Muchos han acordado De Karim Benzema Ahora vamos con Romero Y donde a los brasileños Hoy A los dos de arriba Les hemos visto con Con bastantes dificultades Vinicius y Rodrigo No sé si por el Jendak Si por los dos partidos De Brasil Si porque hoy Les faltaba Karim Benzema Pero no han sido Lo que se esperaba de ellos Así que El Madrid, como digo Eliminado El Atlético Asebifilares Dani Garrido Director de Carrusel Muy buenas Director del Larguero Manuel Carreño ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tienen estos partidos De Copa del Rey De San Mamés? Si es un ADN A la gente le encanta La Copa Esto es historia Y tengo aquí un dato Que me pasa escorial 12 eliminatorias De Copas seguidas Ganadas por el Atleti Club Es verdad que después Pincha las finales Esto es una asignatura pendiente Por supuesto para Para el Atleti Pero el idilio que tiene De eliminatoria El Atleti Con este torneo Es grande 75 minutos fantásticos A un rimel físico Que no ha soportado al Madrid Después ha abierto un poco más Y al final la genialidad de Berenguer Eso es Totalmente de acuerdo Al final la entrada de Isco Y un poquito el cansancio Ha hecho que el Madrid Diera un pasito adelante Pero en general En global el Atleti Club Es justo y claro Semifinalista De esta Copa del Rey Está por ahí tu Realde González También nuestro árbitro Hola Itu Muy buenas Hola buenas noches ¿Qué te ha parecido El arbitraje de Gil Manzano? Ahora vamos a la jugada Más polémica Pero en general ¿Qué nota le pones hoy a Gil Manzano? Ha sido facilitado Por los jugadores Y ha sido un partido limpio Que no ha habido Solo ha habido una jugada de área Un poco así Pero yo creo que ha estado bien En general buen arbitraje Y sobre todo Una jugada por encima de todas La posible mano Mano de Nacho Lo que no es Lo que no es escorner Lo que no es escorner Que es lo que ha decidido Y luego es una jugada Que puede dejar muchas dudas Yo creo que le pega en la mano Pero no es una jugada de VAR ¿Por qué? Porque estamos hablando De creencias Y de que yo creo Yo creo Yo creo Claro No hay una jugada clara Eso es No hay una imagen clara Vaya Eso es Y al no ser una imagen clara Si nosotros tenemos dudas Pues el VAR no puede entrar nunca Totalmente Lo revisaron durante casi dos minutos Pero bueno Al final No llamaron a Gil Manzano Para que fuera a verlo Entendieron que no era a mano El remate de cabeza de Raúl García Y al final Se quedó en saque de esquina Que es lo que entiende Itu Que no es Si le pegan en alguna parte Es en el brazo Si no No podía ser córner Eso es Tal cual Está ya por ahí Antonio Romero Hola Antonio Muy buenas Hola por aquí estoy presente Ahora sí Ahora sí Bueno pues Lo que estábamos diciendo Madrid bastante plano Donde hoy Se ha notado muchísimo La ausencia de Benzema Pero es que no ha habido En ningún momento Manera de hacerle daño Al equipo de Marcelino Antonio Sí hombre Yo creo que Más allá de los méritos Del Atlético de Bilbao Que yo decía Durante la transmisión De Carrusel Que tenía la sensación De que estaba dejando vivo A uno de los equipos Uno de los Madrid Más mediocres De toda la temporada Creo que hoy Al margen de actuaciones Individuales de futbolistas Que no han estado a la altura Creo que la principal responsabilidad Para mí Viene desde el banquillo Metes a los cuatro Que han atravesado el charco En el equipo titular Militao ha estado estelar Al resto le ha costado Quitas a Vinicius Que evidentemente Estaba cansado Pero para mí Estaba pareciendo Un poco más que Rodrigo Que ha estado Absolutamente desaparecido Y luego alguna Para mí Lento de reflejos En los cambios Metiendo a Isco Que con todo el respeto Ha tocado dos pelotas Y bueno Ha tenido el tanto del empate Porque estaba por ahí Pero ya no está Para ser una solución De banquillo Y cuando necesitas Tener algo de amenaza Dentro del área Yo sé que lo deja No te convence Con Bale no cuentas Pero Hazar y Jovic Para jugar un ratito O un equipo Que le estaba costando Llegar al área Yo creo que hoy No hubiera sobrado Sinceramente Creo que Marcelino Le ha ganado la partida En la pizarra a Ancelotti Creo que el Atletic Ha sido muy superior En el campo al Real Madrid Pero también Estoy convencido De que Ancelotti Hoy no ha tenido Su mejor noche No Y cómo estarán Luego lo vamos a hablar En el Sanedrín Que ya están por ahí Preparados todos Pero cómo estarán Hazar y Bale Para que Carlos Ancelotti Ni los contempla Tiene ahí Dos tíos en el banquillo Que son los dos tíos Que más cobran En la partida del Real Madrid Como si tiene dos muebles O sea Es que da exactamente igual Hazar y Bale Bale y Hazar Ha salido a calentar un ratito Hazar Pero vamos Cómo estarán O cómo los verá Carlos Ancelotti Para que en un día En el que te estás yendo A la calle de la Copa Vamos Ni siquiera pase por su cabeza El que juegue en cinco minutos Bueno Están por ahí Romero Está por ahí Íñigo Marquínez Dani Garrido Director de Carrusel Y Turralde González Enseguida voy con Álvaro Benito Para que nos dé El primer análisis de este partido Pero estamos pendientes De protagonistas Lo primero Diego González Muy buenas Hola ¿Qué tal Manu? Muy buenas Pendientes de que aparezca Marcelino En un día feliz Para la parroquia Que ha vuelto a marcharse Pero vamos Imagínate que están celebrando Todavía por la calle Bueno Y va a tardar En que la gente se vaya a casa Había hasta la una de la madrugada Que no se cierran los vales En pozas y alrededores Ya te digo yo Que más de uno se va a quedar Incluso se va a ir más allá Porque lo está celebrando todavía Efectivamente Samamés Acaba de irse ya prácticamente El último Sí Que estaba celebrando Con la bufanda al aire En la catedral El triunfo Estamos a la espera De que salga primero Imagino que Ancelotti Y luego vendrá Marcelino Y algún jugador también del Atlético Pues enseguida pendientes De lo que dice Marcelino Pero antes Javier Raez Hola muy buenas A ver qué dice Qué explicaciones da Carlos Ancelotti Que hay ganas de escucharle Hola qué tal Manu Buenas noches Sí la verdad es que Hay que preguntarle por Jovic Por Eden Hazard Por Gareth Bale Es que Jovic ni ha calentado Bale ni ha calentado Eden Hazard ha calentado Cinco minutos Lo ha quitado De ese calentamiento Para luego meter a Isco Se habrá cansado Se habrá cansado Habrá que preguntarle Falso delantero Ha metido a Asensio Luego al malagueño A Isco Pero el equipo Evidentemente Ha hecho un mal encuentro Y bueno Yo solamente le he visto Saludar A uno de sus jugadores Que ha sido abrazarse A Lucas Vázquez Cuando el Madrid Ha caído eliminado Al resto Ha preferido ni mirarlo Le preguntaremos a Carlos Ancelotti Por cierto Nacho Que ha sido hoy capitán Ha dicho esto en Dazón Nada más acabar el partido Hemos tenido tres jugadores Creo que hoy titulares Que han jugado hace Ni dos días Con un viaje muy largo Casi sin descansar Pero bueno No vamos a poner Ningún tipo de excusa Hay que seguir Mirar adelante Queda mucho Y pelear por lo que queda Y le preguntaremos También por Toni Kroos Lo quitó Y Kroos El alemán Se iba mosqueado No sé si por su mal partido No estuvo fino Evidentemente O porque no le gustó el cambio No La verdad que hoy salvar a alguien Del Madrid Es difícil Pero lo analizamos ya Con Álvaro Benito Antes del tiempo de Sanedrín Está por ahí nuestro comentarista Nuestro míster Hola Álvaro ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás? Bueno Ahora hablamos Y entramos en detalle En el equipo del Madrid Y muchas preguntas Que se hacen ahora mismo Los madridistas Pero lo primero Justo semifinalista Era el Letty Club Yo creo que no hay Nada que oponer ¿No? Sí, sí, sí Estoy completamente de acuerdo Yo creo que el ritmo Del Athletic A ver En el Athletic Ya sabes cómo va a jugar O sea Yo lo tengo claro Lo primero que hay que decir Que me parece un equipo Excelentemente entrenado O sea Marcelino es un fenómeno El equipo va en moto Eso es lo primero Y te obliga a hacer Un buen partido Si quieres llevarlos a la lona Un muy buen partido En muchos aspectos del juego Yo creo que el Real Para mí ha habido dos claves La primera No ha encontrado el Real Madrid La forma de superar La primera línea de presión Y que Modric y Kroos Pudieran organizar los ataques No han aparecido en todo el partido El Kroata algo más En la segunda parte Con estos movimientos Que demandaba yo Desde dentro hacia afuera Pero ya te obligan A hacer un gran desgaste Jugadas forzadas ¿No? Porque la presión Ha sido infernal Ese primer aspecto Ha sido fundamental Y el segundo Que lo hilo Con este también Los atacantes No han estirado al equipo Con lo cual Han permitido Han favorecido La presión del rival Acercándose casi siempre Al poseedor No buscando nunca La espalda Y buscando jugadas cómodas ¿No? Esto provocaba Que cada vez el Madrid Estuviera más corto Más estrecho Y el Atletic Pudiese presionar Pues en distancias más cortas Y muy feliz Y esto lo uno A que primero De concepto El hecho de no sujetarse Lo más arriba posible Y atacar la profundidad Y luego la escasa amenaza ¿No? El Real Madrid Se presupone Se presupone Que te tienes que sacar Alguna jugada Por talento individual Quedarte algún balón Girarte un buen primer control Amenazar algo más No ha habido nada De amenaza Por parte de los de arriba Cero amenaza No ha habido una sola jugada Quitando el taconazo De Asensio Sobre Casemiro La única jugada Que digas Bueno es que ha habido Un momento de inspiración Aquí digno de un jugador Del Real Madrid Esa y poco más Es verdad Es que ahora Ahora posteriori Álvaro es fácil Hacer análisis Evidentemente Se nos da a todos muy bien Pero después de ver el partido Dices Ostras Rodrigo y Vinicius Pues sí Seguro que tienen 20 años Que son jóvenes Que no les afecta Hacer 20.000 kilómetros Pero no sé si Porque les han secado Los laterales De Marcos y Yuri Con las ayudas de los demás O porque O porque les ha pasado factura De alguna forma A los partidos Los minutos Los viajes Hoy han estado desconocidos Tanto uno como otro A ver Manu Pregúntale a cualquier futbolista Tú has comentado El partido con algunos Sí Que si habiendo jugado Hace dos días Estás bien Es imposible O sea No vas a estar fresco Y mucho más con un viaje Es imposible Para mí era una utopía El hecho de pensar Que iban a tener Un rendimiento Parecido a lo que Estaba haciendo Vinicius Es que el futbol Te deja muy Muy mermado O sea Realmente cuando juegas Un partido Y viajas Y tal O cuesta recuperar Y se ha visto en el campo Y Real Madrid Estaba sin energía Mucho más parado Mucho menos dinámico No ha ganado un duelo Nadie atacaba la profundidad Seguramente Vinicius no ha hecho Ni un desmarque de ruptura Nada Ni un desmarque Sabiendo que es ganador Con de Marcos Casi siempre en ese aspecto Pues porque Sabes que estás tieso Ha arriesgado Carleto Obviamente Esto demuestra Que la confianza Que tiene en el resto De las otras opciones Pues no es grande Entonces Correcto Él sabía que arriesgaba Igual que nosotros ¿Qué te crees? Claro que lo sabe Él lo sabía Y bueno Pues imaginaba a lo mejor Que era demasiado optimista En cuanto al hecho De que iba a poder controlar Durante más fases El partido Y a ver Y que el partido No hubiese tenido Ese ritmo infernal Que no le ha permitido Respirar el Real Madrid Durante 80 minutos De hecho La Atlética ha hecho el gol Cuando había bajado El ritmo Sí, sí Eso es Eso es Había bajado físicamente ellos Había dado un pasito Adelante el Madrid Eso es Pero la sensación Mi sensación es que De estos partidos Que estás en el campo Y están ellos A dos velocidades Más que tú Totalmente Aguanta ahí Álvaro Que llega Carleto A la sala de prensa A ver las primeras explicaciones Del técnico italiano Javi Vamos a escuchar Pues vamos a empezar nosotros Aquí en la cadena Hola ¿Qué tal? Míster Buenas noches Javier Arrae De la cadena SER Imagino que Dolidos por la Eliminación En la Copa del Rey Quería preguntarle ¿Por qué no ha contado Con ningún minuto Jugadores como Jovic Eden Hazard O Gareth Dale? Creo que he hecho El cambio de Cross por Camavinga Por Cansansio He hecho el cambio De Vinicius Para Isco Por Cansansio Me quedaban cambios Estaba pensando De hacer cambios En la prórroga Desafortunadamente Han marcado Al último minuto No tenía el tiempo Para meter Otros jugadores Miguel Bueno No tenía tiempo Para otros jugadores Esa es la primera respuesta De Carlo Ancelotti En directo En la primera respuesta Del técnico italiano A su eliminación De la Copa del Rey Ha dado explicaciones De por qué ha hecho Esos cambios Seguimos escuchando En directo A Carlo Ancelotti Una secuela en su equipo Y por el comportamiento De Vinicius En el partido No sé si considera Que ha sido Provocado Por los jugadores Del Atleti Que se le ha visto Hablar con él Si le ha dado Algún consejo Durante el partido No yo creo que Claro Estamos dolidos Porque En todas las competiciones Que tenemos Tenemos que Queremos ganarla Hemos ganado La Supercopa Esta Ha salido Tiene otras dos Competiciones Donde estamos Bien posicionado Yo no creo Que va a tener Consecuencias Esta derrota Yo creo Que la única Consecuencia Que podemos tener Es que Esta derrota Nos hace más fuerte Se sabía Que era un partido Muy complicado Jugar aquí Hemos tenido Bajas Por los de Vinicius Yo creo Que ha dado Lo que ha podido Es verdad Que lo han apretado Mucho Pero esto es Lo que pasa No es nada nuevo No es nada nuevo No quiere tampoco Entrar en más explicaciones Carlo Ancelotti Que está ofreciendo Sus primeros detalles De lo que ha sido Este partido Ante los de Marcelino Que enseguida Era la rueda de prensa Escuchamos una más De Ancelotti Como que están marcados Porque en el caso De Bale y Jovic Ni siquiera han calentado Con 0-0 Todo el partido Y en el caso de Asar Ha calentado Al arranque de la segunda parte Después le ha llamado Para dar entrada A Ceballos Y no ha vuelto a calentar La gente que pueda pensar Que están un poco Marcados O que han hecho Algo malo Fuera del campo Y están No sé si castigados ¿Qué se les puede decir? Yo no tengo nada Que decir ¿Por qué? Porque habla de Bale, Lazard De A.O.H. ¿Por qué no habla De Ceballos? ¿Por qué no habla De Carvajal? Todo lo que no ha jugado Tiene que ser castigado No solo estos tres No hay nada He tomado decisiones Que no han involucrado Estos jugadores Pero Para ser honesto Tú tienes que hablar De Ceballos Que no ha jugado Ni un minuto Y los otros Que estaban en el banquillo Que no han jugado Vallejo Son al mismo nivel Hombre Comparado Vallejo Con Bale y con Hazard Creo que no es la comparación Más afortunada Por muchos motivos ¿Por qué no habláis De Vallejo también En lugar de solo De Hazard o de Bale? Seguimos oyendo En directo Ancelotti ¿Y cuál era tu plan B En el caso de que se produjera Lo que se ha producido? Ah, yo creo que El plan era de Es verdad que nos hemos jugado Con un delantero centro Es verdad que no tenemos jugadores Que tienen la calidad de Karim Pero Karim ayuda mucho La posición Esto podía pasar con Con Asensio Podía pasar con Rodrigo Podía pasar con Con Isco El plan No ha cambiado Hemos intentado Como en los partidos antes La salida del balón Desde atrás Nos han prestado mucho No fuimos limpios Como en los partidos anteriores Esto nos ha creado Más dificultad A crear oportunidad clara Y después Después Que se salía del balón Intentar Un ataque rápido No ha salido Porque la salida Desde atrás La presión Que ha Que ha Que puse Atlético En el partido Fue muy grande En este sentido Hemos tenido dificultad La llave del partido Creo que está ahí Pero dicho esto Después 70 minutos Hemos empezado A tener más control Porque Ha bajado la presión De Atlético Hemos tenido Una oportunidad muy clara Con Casimiro Y el partido Era bajo control Y ir a la prórroga Podía ser más Tener más ventaja Nosotros Porque ellos Han hecho Un desgaste físico Muy alto Y podía ser Que en la prórroga Podíamos tener Más oportunidad Desafortunadamente Han marcado Bueno, siguen las explicaciones De Ancelotti Enseguida Javier Raed Nos resume Lo que diga El técnico italiano En esta recta final De esa rueda de prensa Álvaro Benito Hay que pensar En la Champions En el Paris Saint Germain ¿Tú hubieras llevado Karim Benzema? Aunque sea para tenerlo En el banquillo Por si acaso Yo no sé cómo está Si no está para jugar ¿Para qué lo vas a llevar? A ver A posteriori Pues podemos analizar Muchas cosas Pero bueno Lo cierto es que El Athletic Es un equipo Que este año Está compitiendo muy bien A mí es un equipo Que me gusta mucho Y sabías Que para el tipo De partido que había Necesitabas piernas Eso por descontado Que necesitas Ser fuerte En los duelos Yo creo que el equipo Defensivamente Ha estado bien Hay algunos jugadores Que para mí Han hecho un partidazo Como los centrales Y Lucas Los centrales Y Lucas A mí me parece Que han hecho un partidazo Casemiro De menos a más La segunda parte A pesar de su error En el balón del gol Yo creo que no Ha estado mal Para mí el problema Ha estado en todo lo que pasa Con el balón Primero que no has superado La presión Que no has encontrado La forma de dominar Y de llevar al Athletic Como sí lo hizo en la Supercopa A defender cerca del portero Que ahí el Real Madrid Se siente mucho más cómodo Y luego que no ha habido amenaza Ni en la transición Ni en la profundidad Ni siquiera Cuando te han obligado A jugar más directo Ningún jugador Ha tenido la capacidad De quedarse el balón Hacer salir al equipo Entonces el Athletic Ha defendido Comodísimo Hacia adelante Todo el partido Con el equipo Muy corto Con lo cual Los esfuerzos Los podía dilatar Mucho más en el tiempo Porque no se daba Grandes carreras Yo creo que para mí Las claves han estado por ahí Manu Bueno pues se queda Así en la Copa El Real Madrid Que se centra en la Liga Y en la Champions Que viene dentro de nada Con el Paris Saint Germain Después de un partido En el que Repito Hemos visto No sé si a ti te parece Y termino contigo Álvaro El Madrid más plano De la temporada Sí, sí, sí Una cara desconocida Del Real Madrid Este Real Madrid De esta temporada Incluso los días Que no ha estado Tan brillante Con balón Siempre ha mostrado Un carácter competitivo Y un ritmo competitivo Y una rebeldía Muy por encima De la de hoy Yo esa rebeldía Solo la he visto ya Cuando han ido al abordaje ¿No? Tras encajar el gol He visto al equipo Muy parado Muy estático Poco dinamismo Poca agresividad En las acciones ¿No? Totalmente Claro Exceptuando estos jugadores Que he nombrado Y eso el Real Madrid Este año lo ha tenido El Real Madrid este año Es un equipo Muy comprometido Es un equipo Que todos corren bastante Es un equipo Que eso lo tiene Que siempre da una cara competitiva Incluso en los días Que no está brillante Hoy ni ha estado brillante Ni ha mostrado esa cara competitiva Se la han comido competitivamente hoy Totalmente Y ahí hemos visto a Vinitis y Rodrigo Al hilo de lo que decía Álvaro Vantes En la retransmisión que hemos hecho en la tele En Telecinco con Kiko y con Morientes Decían Que puede jugar un chaval de 20 años Después de venir de Brasil Claro que puede jugar Que estaban peor seguramente Que Nico Williams Por ejemplo Que también es joven Pero que no ha hecho ni 20.000 kilómetros Ni ha jugado con la selección Pues evidentemente estaban peores Y se ha visto en el partido Poder pueden Porque no son 60 años Como tiene Ancelotti Son 20 Pero que estaban peor que los rivales Pues evidentemente Se ha notado en el campo Álvaro Benito Te mando un abrazo grande Como siempre Un abrazo chicos Chao Hasta luego Álvaro Se queda por ahí Danigarrido Y Turralde Que enseguida tenemos que hablar también Antes de ir al salendrín Del otro semifinalista Que es el Betis Pero Javi Raez Ha terminado la rueda de prensa De Ancelotti Sí Nos ha explicado que el equipo Ha jugado menos por dentro De lo que a él le hubiese gustado Ha insistido en que Estaba buscando la prórroga Evidentemente Lo de los cambios No se lo cree nadie Porque no estaba ni calentado Hablando de Denazar Ni Gareth Bale Ni Jovic Eso no es verdad Y bueno pues el equipo No ha estado bien Esa es la realidad El equipo se queda fuera De la Copa del Rey Porque no ha hecho un buen encuentro Buscaba los últimos 30 minutos En la prórroga Pero el Madrid Cae eliminado aquí Con un Yo creo que Pobre planteamiento De Ancelotti Que ha terminado ya Esa rueda de prensa Enseguida Va a hablar Marcelino Le escuchamos después De la desco La tiro ya rápidamente Y arranca el tiempo De Sanedrín En el larguero Mucho que analizar En el día en el que El Madrid ha caído en San Mames Y en el que el Betis ha goleado En San Sebastián Pausa y al Sanedrín Gol, gol Del Betis en el Real de Arena Marcó Juan Miguel En la que fue su casa Se adelanta en el marcador Queremos que marque Juan Miguel Cantar a los 120 aficionados Del Betis Que están aquí Gol, 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 gol Del Betis en el Real Así cantaba Santi Ortega Los goles de Juan Miguel Dos de los cuatro del Betis Estamos pendientes De lo que diga Marcelino Todavía en directo En San Mames Ahora estamos allí Y enseguida Tiempo de Sanedrín Pero además del Atleti Club Hay que felicitar hoy Al Betis Que ha goleado 0-4 A uno de los equipos Que mejor está jugando También en este punto De la temporada A la Real Sociedad Está por ahí Santi Ortega Hola Santi Muy buenas Manu, ¿qué tal? Buenas noches Pues a las semifinales de Copa Vaya temporadón Está haciendo el Betis Cuántas noches He entrado contando goleadas del Betis Y las que te quedan Y grandes partidos Y noches de Juanmi Y Fekir Y Canales Bueno, lo que pasa es que la de hoy Tenía ese halo especial De poder meterse en las semifinales De volver a esa ronda Que hacía ya estos años Frente a la Valencia No tuvo la oportunidad De la final La final se juega en la cartuja Y al ritmo que va al Betis Creo que muy pocos Ya no piensan Que si no es el principal favorito La candidatura Por encima del Betis No existe Porque sigue siendo Un equipo dañino para el rival Lo penaliza permanentemente Y si está Juanmi de por medio Todavía más Vaya partido Vaya temporada Que está haciendo Y el partido que ha hecho hoy el futbolista Hola Juanmi Buenas noches Buenas noches Enhorabuena hombre Muchas gracias Joder, vaya partido Vaya temporada Hoy es un partido Que no es una cosa No es un hecho aislado Es consecuencia de la temporada Que estáis llevando Sí, al final Bueno, estamos En una buena dinámica Sabíamos que hoy No íbamos a encontrar Un partido complicado Pero bueno El equipo yo creo que Que ha estado muy serio Desde el primer minuto Hasta el último Hemos sabido sufrir En momentos puntuales Y después pues bueno Hemos estado bastante acertados En ambas áreas Que al final Es lo que decanta los partidos Un ex de la Real Como tú Le hace dos goles Y William José Bueno, cedido por la Real Le hace otro Eso no se hace Con tu Os habéis enseñado Bueno, al final Pues cuando está en el campo Pues mucho cariño Que haya tenido yo A un club como la Real Que estuve tres años Y pues como mi casa Pues bueno Al final pues Hoy marcado aquí Pues al final pues Es lo importante Que al final Que hemos conseguido Que se pase que Que nos da el paso Hasta estar en semifinal Y nos quedamos con eso Es momento Para buscar la Copa Del Rey Diecisiete años después Y no está el Barça No está el Madrid No está el Atlético Bueno Es un buen año Para intentarlo, ¿no? Bueno Tenemos que seguir Con esta mentalidad Que es la que nos ha llevado Estar en semifinales A afrontar cada partido Como si fuese la final Y a partir de ahí Pues bueno Esperemos que A ver mañana El sorteo que depara Y el equipo que nos toque Pues salir a muerte Con este factor Que ya empieza El doble partido Y bueno Ojalá que las cosas Nos sigan siguiendo Igual de bien Y podamos hacer algo bonito Fíjate las veces Que hemos dicho Juanmi Joder, qué cara está La competencia En el equipo Para jugar O el Panda O tú O William José O Fekir Bueno Es que al final Acabéis jugando Casi todos juntos Que yo creo que es un equipo Con una clarísima vocación Atacante, ofensiva, ¿no? Hoy sales tú Con Borja Con Fekir Canales por detrás Es un equipo Con clarísima vocación Atacante, ¿no? Sí, bueno Al final yo creo que tenemos Muchos factores ofensivos Tenemos muchas opciones Y eso al final Pues es lo que hace Que cada partido Pues gocemos de oportunidades Somos un equipo Que tenemos bastantes ocasiones Y al final Pues juegue quien juegue Pues las ocasiones llegan Y al final Eso es lo importante ¿Has visto ya tus goles? No, no, no me ha dado tiempo Que lo tengo ya ¿Y el Atleti Real Madrid ¿Lo has visto? Tampoco Justo hemos llegado al hotel Y estaba ya El partido acabado ¿Mejor que no esté el Madrid O no? Bueno, al final Pues Es un rival duro Que se va Pero bueno Ya sabemos que En esta competición Pues cualquier rival Es complicado El Atleti pues Ha conseguido doblegada A Madrid y Barça Así que Que seguro que será Un rival complicado también Antes de decirte adiós Juanmi Escucha lo que ha dicho Por si no lo has oído O no te has enterado Lo que ha dicho el entrenador De la Real Al final del partido Por lo que me han enseñado Por lo que me han dicho Por todo lo que ha pasado Creo que alguien Tiene que dar explicaciones A lo que ha sucedido hoy No lo entiendo Alguien tendrá que dar explicaciones Son muchas cosas Creo que ha sido Todo muy pero que muy claro Lo que me fastidia Es que El Betis es justo Justo vencedor Pero me hubiera gustado Que hubiera sido En condiciones normales Iguales Creo que hoy no ha sido así ¿Qué te parecen Las declaraciones de algo así? Bueno No sé a lo que A lo que hace referencia Al final pues bueno Su motivo a lo mejor tendrá Pero bueno Al final pues Hoy yo creo que El equipo ha sido Bastante superior Y no creo que Que por alguna decisión Que otra Pues se haya decantado el partido Bueno Ahora hablaremos con Iturral De que ha habido Alguna jugada polémica Enhorabuena por La gran parte que te toque Por el temporadón que estáis haciendo Y dentro de nada Llega el derbi No es bueno que se baje un poquito La temperatura Juanmi no crees Con la temporada Que estáis haciendo los dos Sevilla segundo Betis tercero Estáis dando un espectáculo los dos No sería bueno bajar un poco La temperatura Y echar un poquito de agua al fuego Digo por parte de todos No sé cómo lo ves tú Bueno yo creo que Eso ya está olvidado Al final pues Nosotros el día siguiente De jugar el partido Se olvidó Y ya pues Estamos centrados En los partidos Que nos tocan ahora Y cuando nos toque jugar El siguiente derbi Pues ojalá que sea Un bonito espectáculo Futbolístico Y se deje atrás Todo lo que pasó Ojalá que sea así Pero no parece que haya sido así En los días previos Desde la directiva De uno Tú tienes la culpa Parece que metiendo el dedo En el ojo unos a otros Bueno no creo que haya sido así Al final bueno Nosotros pues como club Hemos defendido Una serie de cosas Que creo que Que había que defender A partir de ahí Pues bueno Yo creo que Que todo se ha quedado Un poco ya solucionado Y eso ya queda olvidado Hombre Defender que Joan Jordán Se tiró Tampoco es lo mejor ¿No? O que se tiró O que Lopeteg le dijo Tírate, tírate Bueno al final No voy a entrar Al final las cosas salieron Yo creo que todo Ha quedado bastante claro Y nosotros pues bueno A seguir la marcha que llevamos Centrarnos en los partidos Que las cosas Que no son deportivas Pues ya se encargan A gente de eso Pues venga A centrarse en el fútbol Que es lo mejor Que hoy es noche de fiesta Y de beticismo Así que enhorabuena Porque el Betis mañana A las 3 y 10 de la tarde Estará en el sorteo De las semifinales De la Copa del Rey Un abrazo Juanmi Enhorabuena Gracias Chao Hasta luego Chao Gracias a ti Real Sociedad 0 Betis 4 Las protestas Y tu radio González De Imanol Alguacil No sé que te parecen Si Bueno se refiere sobre todo A lo que ocurre en el minuto 38 Que hay un gol anulado A la Real Por fuera de juego Muy justo De Oyarzabal Que asiste a Yanusay Para marcar Si Además Yo lo he dicho Nada más salir Porque han puesto Al principio Han puesto una línea Y esa línea Estaba muy mal Muy pero muy mal tirada Y daba validez Al gol De Oyarzabal Luego a los 2 O 3 o 4 minutos Han vuelto a poner Otra línea Donde ya Pues había muchas más dudas Y de hecho Ha sacado un comunicado La empresa que lleva Si Hockey Ha sacado un comunicado Que me crea muchas más dudas Todavía El comunicado Porque Lo estaba leyendo ahora La verdad que no No lo conocía Y lo estaba leyendo ahora La verdad que no entiendo No lo entiendo muy bien Dice El VAR utilizó la imagen correcta Para tomar la decisión correcta Sin embargo El problema ha sido En que se enviara Una imagen incorrecta A la emisora de televisión Situación que fue corregida rápidamente Y yo me pregunto Si es Si la imagen Incorrecta Se ha enviado a televisión Es que esa imagen incorrecta La han visto en el VAR Claro Es decir Es que han decidido Sobre la primera Si intentaban aclarar la polémica Creo que no la han conseguido Claro Eso te quiere decir Es decir No Es que hemos mandado Una imagen incorrecta Al VAR Con una línea ya echada ¿Eso qué quiere decir? Que esa imagen incorrecta Ha sido visionada Por los Por los árbitros del VAR Ahora yo pregunto La segunda línea que mandan Es después De que ya el balón Está en movimiento O sea Que ya no te puedes volver atrás Eso cuando se sabe Otro acto de fe Sí Uno más En cuanto a las líneas Otro acto de fe Es decir Yo te digo Si tú mandas a televisión La imagen Ya con la línea echada Es que esa imagen La han tenido que ver Los árbitros del VAR Y lo que no sabemos Si se han basado en esa imagen Para decidir o no decidir Eso es Por eso te digo No, no Es que han tomado la decisión correcta Con la imagen correcta Claro Lo que tú dices Claro Es un acto de fe Totalmente Pero es que es un acto de fe La transparencia ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Como está grabado Todo lo que hay en el VAR El comité técnico de árbitros Porque esto es muy grave Porque era el 1-1 Si quiere transparencia La federación Y el CTA Mañana las imágenes Tendrían que estar En todos los medios De comunicación Es decir Señores Para que vean Que sí está tomada bien la decisión Porque todo lo que pasa en el VAR Se graba Y es lo que tendrían que hacer En cuanto a transparencia Porque no estamos hablando Que no me sirve No, es que De jugadas concretas no hablamos No, pero es que esto es un escándalo No es una jugada concreta De penalti o no penalti Porque eso al final es Esto es un escándalo Que ha salido una imagen De una línea mal tirada Sí Es impropio de una competición Como esta Como la Copa del Rey Y con esta tecnología Que el Betis ha sido justo Semifinalista y vencedor Sin ninguna duda Es otra cosa Sin ninguna duda Pero es que lo que tú dices Era minuto 38 Ganaba 0-1 el Betis Y era jugada del posible empate Claro, pero es que eso es Y que aquí no estamos hablando Ni del Betis ni del Real Estamos hablando del sistema VAR Que hoy le puede perjudicar al Real Pero es que mañana Le puede perjudicar al Betis Y por eso yo creo Que si tanto que hablan de transparencia Mañana la grabación del VAR Tendría que ser pública Dani Garrido ¿Qué te ha parecido la ñapa Del hockey de la empresa Ojo de Alcón Y luego la victoria del Betis Está por ahí también Benjamin Zarándona Que le saludo ya Hola Benji Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu Voy contigo, Dani Bueno, yo creo A ver, es una chapuza inexplicable Sobre todo El propio hecho que saque Hawkeye El comunicado Te hace ver que Que algo pasa Que algo pasa con Mary Yo creo que esa imagen No demuestra absolutamente nada Ya no es ni una cuestión de fe Creo que el momento Es cumbre del partido Independientemente de eso Yo creo que el Betis ha pegado una exhibición Y además Una última cosa, Manu Que nos va a dar después Para el debate Creo que profundo En el Sanedrín Hoy ha habido dos entrenadores Que han optado por Que igual ha sido casualidad Por dos estrategias diferentes Pelegrini ha ganado 0-4 en San Sebastián Y sus dos jugadores internacionales Argentinos Muy importantes Pechela y Guido Rodríguez Él salió a la sala de prensa Y dijo No, me los llevo Porque no están físicamente bien Y corren peligro de lesión Sí, sí Ancelotti en Bilbao Ha decidido poner A los cuatro brasileños A la vez en el campo Y ha perdido la eliminatoria No creo No creo que sea mera casualidad Pero vamos El Betis ha jugado Un partidazo tremendo Tremendo Es cierto Y ahora hablaremos En esa ledrín De eso que apunta Dani Garrido Pero partidazo Benjamín de tu Betis Enhorabuena una vez más Que vaya temporada lleváis Yo la verdad Que estoy Estoy sorprendido Estamos disfrutando Desde hace tiempo De la época de aquí Que se tiene Pero es que yo creo Que el Betis Estamos disfrutando Estos momentos tan buenos El equipo cómo está Y es lo que estaba diciendo Ahora mismo Dani Garrido Yo creo que Pelegrini es un entrenador Muy inteligente Y la diferencia es De que él confía En toda la plantilla Él sabe Cuando tiene que jugar uno Cuando tiene que jugar otro Los minutos uno Los minutos otro Y va compensando Muy bien la plantilla Y yo creo que eso Es lo más importante Y lo que le está dando Un aliciente a la plantilla No solo utiliza Catorce jugadores Pelegrini es un entrenador Muy inteligente En el que coge Y dice Yo necesito una plantilla Y esta plantilla Es la que quiero El club lo ha respetado Y está utilizando A todos los jugadores A todos los jugadores Son importantes Y él lo dijo Y para llegar a las tres competiciones Es importante De que sumemos todos Y yo creo que al final Bueno lo de hoy Es que la Real Sociedad Le ha hecho 8-0 En un parcial Le ha metido 4 en casa Y 0-4 en su casa O sea es que No sé Es que es una auténtica Barbaridad William Carballo O sea Está sorprendiendo Que creo que a todo el mundo Se ha puesto las pilas De una manera Yo no sé lo que le ha dicho Pelegrini Pero de verdad Es que es un auténtico espectáculo Y entre los 4 de arriba Juanmi Que yo creo que tiene que estar En la siguiente lista Para mí Es alucinante lo de arriba O sea tiene que estar En la siguiente lista Los pases de canales Fekir Las conducciones Y luego Siempre hablamos de los 4 de arriba Pero también quiero dar Importancia un poco A cómo está Mar Bartra Porque Mar Bartra Ha tenido una lesión Muy importante Ha estado mucho tiempo De baja Y yo creo que Bartra está también Extraordinariamente bien O sea es que Yo creo que está en la defensa Y poco a poco Sabali se va recuperando Va cogiendo el tono físico Y nos está gustando Porque te está dando Muchas alternativas Y Alex Moreno Claro Y Alex Moreno Alex Moreno Está para otro Que está ahí en la lista Vamos a ver Pues es un estilo Un estilo a Jordi Alba Sí, sí Tranquilamente O sea de llegar Espectacular Impresionante La verdad que Estamos disfrutando Para quitarse el sombrero Sí, sí Estamos disfrutando muchísimo Totalmente Y encima la final de la Copa del Rey En Sevilla Así que nada Mañana atentos al sorteo Que por cierto Lo damos en 4 en directo Y en exclusiva Mañana el sorteo de las semifinales A las 3 Y que lo contaremos aquí en la SER también Os mando un abrazo Benjamín Santi Ortega Un abrazo Un abrazo Hasta luego Hasta luego Mañana poniente de las semifinales Dani Garrido Así que nada A ver qué dice el Pues van a quedar bonitas, hombre Van a quedar bonitas De veremos todo guapo ahí en la tele Y lo contaremos en ser deportivos Eso es Mañana haremos unas de 100 Y estaremos todo guapo Plánchate la camisa Plánchate la camisa Un abrazo, Dani Garrido Hasta luego, Manu Hasta luego, director de Carrusel Chao Dejamos por ahí a Iturralde Que está como siempre en su casa Hasta cuando quiera Hasta mañana Hasta mañana Está por ahí Diego González No sé si ha terminado ya La rueda de prensa Marcelino Diego No, sigue todavía dando explicaciones Sigue todavía Marcelino Sí, sí Si quieres le escuchamos Pues venga Déjame que voy contigo ya Y empezamos el Sanedrín Vamos allá Solo los más rápidos Podrán conseguir ofertas increíbles Por un tiempo limitado Como un 70% de descuento Por la compra de dos o más prendas De Fórmula Joven Y de Woman Límite Del Corte Inglés Así son las ofertas límite Del Corte Inglés Solo del 3 al 6 de febrero En Tienda Web y App 12 y cuarto Una menos en Canarias Tiempo de Sanedrín En el Larguero Con Antonio Romero Que sigue por ahí en San Mamés Hola Antonio Muy buenas de nuevo Por aquí seguimos Por aquí seguimos Muy bien Está por ahí también Jesús Gallego Hola Galle Hola, ¿qué tal? Buenas noches Don Julio Polido ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Buenas noches Está también por ahí Don Mario Torrejón Hola Mario, ¿qué tal? Hola Manuel, buenas noches Y en Barcelona Está Jordi Martí Hola Jordi Desde una Barcelona Hombre Manu Desde una Barcelona Que felicita a los nuevos semifinalistas Tanto al Betis Como al Athletic Club Que por cierto Está buscando Su tercera final Su tercera final En esta Copa Y bueno Y constatar también Manu La tremenda dificultad La tremenda dificultad Que entraña Ganar tripletes Bueno Este es mi saludo Un poco desde Barcelona Es un saludo de bienvenida De Jordi Martí Además ha copiado El tuit El tuit Ingenioso Creo que era de Flaky No El de Flaky Por supuesto Pero es que son legión Los tuit No, no Te sonaba algo Hay un auténtico Aluvión de tuit Pero yo tampoco quiero entrar En esta chanza Antonio No, no Sinceramente Pero recordo Oye, ya está Me tapo Simplemente recordar La selección Tápate Tápate Que oímos a Marcelino A ver que dice Marcelino Diego Está acabando Sí, está dando explicaciones De que Bueno Pues la mala suerte Que ha tenido hoy Nico Williams Que ha dicho Que por cierto Tiene mala pinta la lesión Vamos a ver si no hay rotura De tendón Eso agravaría menos la lesión Pero ha dicho que lo va a perder Durante unas cuantas semanas Y ahora mismo Pues está diciendo Que entran unos A ver si pueden entrar Sanciones la próxima vez Y otros se marchan Pero que esto es así Tiene la máxima ilusión Por siempre Bueno El diario Inglés Tegaden Tú lo has dicho Que se pueden vivir Estos momentos bonitos Que has disfrutado Quería preguntarte Si un partido así Tan redondo Permite disfrutar Durante el partido Porque me imagino Que la tensión Es tal Que no sé Si eres capaz De disfrutarlo Porque no sé Si igual Imaginas que Joder Jugamos tan bien Para que luego Nos lleguen con una contra Y se acabó Y hoy se ha hecho justicia Y no sé Si se puede disfrutar Los 90 minutos Disfrutar No disfrutas nunca Disfrutas cuando acaba Cuando acaba y ganas Por lo menos en mi caso Bueno Si vas 3 o 4-0 Pero desde que soy entrenador Del atleti No se ha dado muchas veces Algunas sí Luego a partir de aquí Pues vives con tensión El partido Y ves que dices Bueno Estoy haciendo mucho Estoy haciendo mucho Estoy haciendo mucho Pero no estoy Eso mucho Que está haciendo el equipo Produciéndolo En un resultado favorable Hay igualdad Y el Real Madrid Con estos futbolistas Es verdad Que en cualquier momento Puede decidir el partido Y además Que nos había pasado En los tres partidos anteriores Que creo que Siendo en algunos Superior también Como pudo ser El del Bernabéu En otros Muy igualado En el de la Supercopa Yo creo que el Real Madrid Fue superior a nosotros Y mereció la victoria Pero en las otras Dos confrontaciones Habíamos estado Muy igualados Mira a la cuarta Dicen que a la tercera Va a la vencida Pues fue a la cuarta En un momento Creo que muy bueno A la cuarta Ha ido la vencida Para el Atlético de Marcelino Que está en directo A las 12 y 20 de la noche En la sala de prensa De ese mamés todavía En una noche feliz Para toda la afición rojiblanca Romero Gallego Pulido Mario Jordi Martí Pendientes de que nos pidan Paso Javier Raez O Diego Con algún protagonista Hoy el gran señalado Es Carlo Ancelotti Por lo que ha pasado En la catedral Hombre yo creo que Perdona Gallego Creo que no ha tenido Su mejor día Me parece que Lo decía además Gallego Ayer en el Sanedrín Y yo no estaba muy de acuerdo Con él Porque me daba la sensación De que si Los jugadores Estaban con fuerzas Carleto los iba a poner Se ha demostrado Que quitando Militao Que ha estado imperial Y también en la segunda parte Por esto no cuadra demasiado Me parece que Casemiro ha ido de menos A más en el partido Pero es evidente Que Vinicius no estaba Y que Rodrigo Tampoco ha tenido Un partido afortunado Si esto además Le añades Que el planteamiento Ha sido rácano Y que en los cambios Ha tardado Y que es difícilmente Explicable Que el primer cambio Del equipo Sea meter a Isco Para ponerlo de delantero Centro Cuando era evidente Que no tenía Ninguna amenaza De cara a gol Pues yo creo que Con todo el mérito Que le tengo que dar Que se lo doy A las piernas Al fútbol Y al planteamiento De Marcelino Y del Atlético de Bilbao Me parece No sé si señalado Es la palabra Pero creo que Ancelotti Que hasta hoy Llevaba una temporada Para mí impoluta Hoy queda Pelín señalado Porque creo que no ha estado Afortunado Sinceramente A mí no me ha sorprendido Nada No voy de Fran Luis de León Pero cualquiera que escuchara Lo que dijo ayer en el larguero Es que se ha cumplido Casi al 100% El Madrid llegaba disminuido Perder a Benzema En este equipo Es perder el 80% Del ataque Y se ha visto No es cualquier otro jugador Los brasileños Por mucho que se diga Hacía 24 horas O ni 48 horas Que estaban en Brasil Jugando un partido No podían estar bien Se ha notado claramente Y el Atlético de Bilbao No es el equipo De deportes De la cadena SER El Atlético de Bilbao es un equipo Que compite Que va a muerte Desde el minuto Un respeto al equipo De deportes Uno Que tenía a 50.000 tíos Soplándole en el cogote Y que se ha comido Al Real Madrid Esa ventaja El Atlético de Bilbao Jugando en San Mames Un partido de copa Esa ventaja Es muy importante Se ha comido al Madrid Y yo Esperándome todo eso También ayer decía Es que no estamos hablando De los dos jugadores Que más cobran En el Real Madrid Que son Bale y Hazard Y Bale y Hazard Otra vez se han quedado fuera Es una anomalía increíble Que hoy hayan tenido que jugar Tres futbolistas Que hace menos de 48 horas Estaban jugando un partido en Brasil Y Hazard y Bale Cobrando lo que cobran en el Madrid No hayan jugado ni un minuto Y eso Si está en el debe del entreno Es curioso escuchar Ha dicho Ancelotti Que como no preguntáis por Vallejo También me ha parecido Bastante de risa No sean malos Porque antes han nombrado A todos los demás Vallejo ha sido el último Que ha nombrado Bueno pues no nombres a Vallejo Mira pues si quieres nombrar a otros Pero comparar a Vallejo Con Bale y Hazard Nombrar a todos Todos los que han calentado Y no han salido Así pero que no nombres a Vallejo Si quieres nombrar a otros Que están a la altura Pero comparar a lo que cobran La responsabilidad que tienen Los galones que tienen Lo que pide la afición del Madrid Lo que espera el madridismo De Bale y de Hazard Comparar con lo que esperan Del pobre Vallejo Es una obviedad Pero vamos Que se ve No le falta ni teorizar sobre ello Que es que está más claro Que el agua Si hoy ni siquiera ¿Cómo los verá? ¿Cómo los verá? Hazard sí que ha calentado Pero vamos Que hoy ni siquiera Ha sido una opción Tal y como estaba Ya no como estaba el partido Que también Que ha sido un partido para mí Infumable Infame Para el Real Madrid Desde el principio Así No ha habido ni un momento Que haya superado el Atleti de Bilbao Ni uno siquiera Ha tenido una buena ocasión Casemiro Eso sí Ha tenido una ocasión Que por cierto decía Itu que no hubiera sido Fuera de juego De Isco y demás Que podría Que se hubiera aceptado Podría haber habido ahí Por lo menos lío Pero al margen de eso No ha habido ni una sola Ni un solo minuto completo Del partido En el que haya sido superior Yo Estaba haciendo memoria De las dos derrotas Que ha tenido en Liga Una era de Español Y otra no recuerdo Contra quién En los que fueron dos partidos No sé si fue a la vez No lo recuerdo muy bien En que fueron dos partidos infames Pero lo de hoy Lo ha superado con creces Repito que no ha ganado Ni un solo duelo Físicamente Le ha pasado por encima Al Atleti Club En la primera parte También futbolísticamente Yo no he entendido La alineación Primero porque efectivamente Tiene razón Gallego Eso lo veían ciego Pese a que ellos Tienen 20 años Pese a que tienen La voluntad de jugar Todo lo que quieras Todas las teorías Te las compro Y todas son buenas Pero tienen 20 años Pero que Los kilómetros pesan igual Pesan exactamente igual Aunque vengas en business Estirado Lo que tú quieras Que también te lo compro No podían jugar Y no he entendido Que los utilizar Durante tantos minutos Y luego Yo creo que el principal No sé si he señalado Pero sí que el principal Tocado hoy es Ancelotti Porque después Una serie de aciertos Casi consecutivos Que es toda la temporada Que llevo hasta ahora Para mí se ha equivocado La alineación y los cambios Pero es que también Hay algunos rendimientos Individuales de hoy Que No sé Muy por debajo Es que a ver Que lo vas a comparar Con Benzema Pues claro Obviamente Va a perder cualquiera Pero es que ha habido Tanta distancia Tanta distancia Que no poder Perdona Julio Termino Tanta distancia Que no poder pensar Ni que para 5 10 o 15 minutos Pueden estar Ni Hazard ni Bale ¿Cómo los verás? Creo que es una anomalía De verdad Pero es curioso Escuchar esta noche A todos señalar Ancelotti Recuerdo hace unas semanas Cuando apuntamos Que el Real Madrid No se podía permitir El lujo De tener desenchufados A Hazard A Bale A Jovic A Isco A Marcelo Como decían Los mismos que hoy Señalan Ancelotti Que si no los ponía Ancelotti Es que no estaban En su nivel Y por supuesto Que no están en su nivel Pero la obligación Del entrenador Es recuperar A esos futbolistas Porque un equipo Como el Madrid Aquí hay que ir No vale eso No pero déjame que termine Porque yo te he escuchado Y aquí hay que ir Nombre por nombre Pero es que tú eres Uno de los que decía esto Claro Por eso saltas Porque no es lo mismo Claro pero esta noche Está señalando a Ancelotti No es lo mismo decir Que tiene la obligación De recuperar por ejemplo A Ceballos Que es un tío Que puede que se lo esté ganando Y que no le está dando minutos Que le tengas que decir a Ancelotti Que tiene que recuperar A Hazard y a Bale Que son dos tipos Que han dimitido No es lo mismo Hay que ir tío por tío Entonces que estamos diciendo hoy Entonces no podemos señalar hoy a Ancelotti Por no sacar a Hazard y a Bale Porque según Que yo no le señalo por eso Según estamos No es que yo no le señalo por eso Ah tú no sé por qué entonces No no para mí Bale es un futbolista residual Que he dicho este mediodía Que creo que no va a jugar más De aquí a final de temporada Claro Y que le mete para completar Y Hazard que aquí en Liga Hizo un buen partido Es un futbolista Que no ha merecido más confianza de Ancelotti Pero de grande que tengo protagonista Tengo protagonista en directo Y enseguida discutimos Por qué se señala hoy a Ancelotti o no Geray Álvarez Jugador del Atlético de Bilbao Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa? ¿Cómo estás hombre? Bueno pues Imagínatelo tú Súper contento La verdad El partido casi un poco Sin voz De la que se ha montado En el vestuario Después de ganar Pero bueno Sobre todo súper Súper contento Del partido Que ha salido ¿No? Hemos creído En el plan Que veníamos mostrando Desde hace ya tiempo Y creo que Ha salido un partido redondo En el que Al final Se ha decantado Con el gol de Álex Pero creo que Hemos sido superiores Al Real Madrid En muchos aspectos ¿Qué ha pasado en ese vestuario Geray? Que se pueda contar No Bueno Al final nosotros Cuando No ganamos Todos los días No Ni todos los días Llegamos A semifinales Aunque últimamente Nos estamos Acostumbrando un poquito A llegar Los últimos años Pero bueno Es verdad Que el final Se festeja Hoy no No ha habido trompeta Pero bueno Los cánticos Que al final Todos nos lo sabemos Pues Pues han salido Y lo hemos celebrado Un poquillo Qué raro Que no haya habido trompeta Hoy No El otro día No hubo También salió Salió bien Y creo que Lo dejamos Para Para semifinales Que nos está yendo bien Así No hay que cambiar Oye Te noto vos de cansado Lógicamente Porque el derroche Que habéis hecho Ha sido tremendo Yo creo que físicamente Hay pocos equipos Ahora que estén a vuestro nivel Y luego La grada empujando Yo creo que eso Son dos factores Además de lo futbolístico No sé qué importancia Le das tú Lo de jugar en San Mamé Es un partido único Como Como el de hoy O como el del Barça El otro día Y el nivel físico Que tiene el equipo Oyeray Sí Al final venimos Trabajando Duro o no Ese tipo de aspectos Ese tipo de De kilometraje Ese tipo de rendimiento físico Y eso no se No se gana De la noche a la mañana Creo que ya viene De lejos Y en la mayoría De los partidos Y en varias estadísticas Que han salido Creo que Que la mayoría De las veces Somos superiores al rival Y queremos serlo ¿No? Pero aparte de eso Creo que Que hoy el Atleti Ha tenido fútbol Ha tenido garra San Mamés Pues como siempre Es otro apoyo más Hemos ganado Muchísimos Suelos No sé la cantidad Pero muchísimos En la primera parte Quizás Nos ha faltado Un poco El último tercio ¿No? Para Para llegar Y poder finalizar Más acciones Pero bueno Algunas hemos tenido Y en el segundo tiempo Pues creo que Cuando peor estábamos Al final Ha llegado el gol de Álex Que creo que Merecido Por nuestra parte Y el fútbol hoy Creo que ha hecho justicia Y hacía justicia Te tira una Jordi Martí Pero te hago yo la última Porque está muy bien Lo del público Está muy bien El nivel que estáis teniendo Está fantástico El Madrid eliminado El Barça eliminado Estáis acariciando otra vez Llegar a una final De la Copa del Rey Es un equipo Que se desenvuelve En estas eliminatorias Como pocos equipos No sé si es una mística especial La que tenéis con la Copa del Rey Yeray Pero luego en frente Ha habido un Real Madrid En tu opinión Más flojo De lo que te esperabas Sobre todo Para ti Era mucho mejor Que no estuviera Benzema Sí Obviamente Nosotros al final Pensábamos Que quizás jugarían Con otro delantero Pero sabíamos Que cuando ha puesto A Asensio A Rodrigo A Vinicius Son jugadores De mucha movilidad De muchos Luis Márquez Creo que Al final Más difícil Es de Parar O de Contrarrestar Pero bueno Creo que En todo momento Hemos estado encima de ellos Les hemos apretado No hemos tenido miedo Hemos ido hacia adelante Las cosas han salido bien Hemos recuperado Muchísimos balones En campo Contrario Anticipaciones Yo creo que Al final Al final de todo Y sí que es verdad Que al final Benzema Les da un plus Que hoy les faltaba Por suerte Para nosotros Pero creo que No todo Está en que El juego de Benzema O no Creo que nosotros Tenemos también Nuestro mérito Creo que ya lo tuvimos El día que jugamos Ahí en el Bernabéu En el que también El fútbol Pues quizás Ahí no fue justo Y nos ganaron Luego en casa También les pudimos Incluso empatar Pero bueno Al final Les metieron dos goles En muy pocos minutos Y sí que es verdad Que el día de la Supercopa Fueron superiores Se merecieron ganar Y no queríamos Que volviese a pasar Creo que ese día No creímos No fuimos conscientes De que al final Lo teníamos ahí En la palma de la mano Y bueno Al final A ellos les salió Un partido muy bueno Y hoy queríamos Dar la vuelta a eso Sí señor Jordi Al de la última Geray No hombre Simplemente Manu Destacar algo Que tú le decías Geray ¿Qué explica Esta conexión Que tiene El Athletic Club Con la competición De la Copa Muy querida por vosotros Prestigiada por vosotros Dignificada Por vuestra trayectoria ¿Cómo es este? Estáis buscando Vuestra tercera final Consecutiva Doce eliminatorias Que habéis ganado Consecutiva ¿Cuál es este Vínculo que tenéis Vosotros con la Copa? Bueno Al final Tengo la idea De que Creo que es mi sexto año Aquí Y solo he conseguido jugar Dos UEFA Europa League Y creo que la opción A ganar un título Del Atleti Pasa por esta competición Creo que encima Con este nuevo modo De la eliminatoria única Se ha visto Que podíamos llegar lejos Hemos confiado Hemos creído Hemos puesto Todo lo que teníamos En estas competiciones Durante los dos últimos años Se nos ha escapado En un último partido Y creo que Este año Queríamos volver A ser otra vez Protagonistas Sabíamos que iba a ser complicado Ya cuando nos tocó El Barcelona Sabíamos que era todavía Más complicado Cuando nos ha tocado El Madrid Pero bueno Al fin y al cabo Hemos eliminado A los grandes Con Mato ¿A quién te pides ahora? ¿A quién te pides ahora? Te dice Íñigo Marquinez ¿A quién te pides? No voy a elegir Al final Yo tengo amigos El Betis está En un momento espectacular Como no hemos visto Que él le había metido Cuatro a la Real Sociedad Y el Valencia De Bordalas Pues sabemos Lo complicado Lo duros que son Y al final Va a ser un partido De tú a tú Entonces creo que Al final La suerte decidirá Quien nos toca Pero hay que tenerle El máximo respeto Y ir a ganar Los dos partidos Estás llegando a casa ¿No, Geray? Sí, estoy ya cerca Me quedan cinco minutos Eso sí Bueno, bueno Pues nada Cuidadito con el coche Que descanses Que os lo habéis ganado Y me alegro mucho Por el equipo Y por la afición Y por ti Así que Enhorabuena Y a ver qué pasa mañana En el sorteo Muchas gracias Abrazo, crack Hasta luego Geray En directo En el larguero Llegando a casa Un jugador feliz Esta noche Estábamos en pleno debate Tiro la desco Y estaba hablando Mario Torrejón Pulido Pedían la palabra Gallego Romero Jordi Se señala esta noche Ancelotti Es el principal culpable Y si se le señala ¿Por qué? Venga, tiramos la desco Y seguimos en el Sanedrín Geray, un hombre feliz Que no cuentan Que no cuentan Y claro, hoy Sin Benzema Y con medio Vinicius Pues igual necesitas algo más Y resulta que no lo tienes Entonces yo digo Si no están para jugar No los lleves Y si no Recupéralos Que es tu obligación Y no se ha hecho De los propios jugadores De un nivel De rendimiento En muchos casos Inaudito en su carrera En otros casos Que son más jóvenes Como Ceballos Que ha tenido una lesión Muy larga Y que la está volviendo Pues es que Hay que analizar cada caso No es lo mismo Disco y Marcelo Este es el tercer año Que hablamos de esto El tercer o cuarto año Que hablamos de Disco y de Marcelo Pero yo hoy Digo que Ancelotti ha podido hacer Mucho más Primero porque Es obvio que el planteamiento Le ha pasado El de Marcelino por encima Es obvio Lo hemos visto todos En los 90 minutos Pero es que además Tal y como estaba El ataque del Real Madrid Con dos jugadores Obviamente mermados Por un viaje De locura absoluta Que te tienen que cargar Las piernas Y que estaban Efectivamente mermados Y un jugador Marco Asensio Que Que no ha estado O sea que no No ha hecho una jugada De peligro Obviamente El peor Bale El peor Hazard Hasta el peor Jovic Podían mejorarlo de hoy Podían mejorarlo de hoy Y la inacción En el banquillo Es impropia de Ancelotti A mí me parece Que es impropia de Ancelotti Que ha acertado Casi en todo Lo que ha hecho esta temporada Prácticamente en todo No te digo ya nada Las explicaciones Que las clava Normalmente Es que hoy Yo no he entendido En ningún momento Por qué Ancelotti Ha decidido Que no había que hacer Ningún cambio En ataque Salvo lo que ha dicho Luego No sé si ha dicho Fatiga O cansancio No sé qué ha dicho Ha quitado a Vinicius Pero para poner a Isco Para poner a Isco De falso 9 Tal y como estaba el ataque Yo creo que Sinceramente Y yo creo que él lo sabe Y lo va a saber mañana Cuando vuelva a ver el partido Yo creo que él sabe Que hoy No ha estado fino No ha estado fino No ha estado fino Sin más No ha estado fino Sin más Que no es una tragedia griega Vamos Que ha estado fino Y mañana otra cosa Yo Mario te diría Que desde la distancia Ha chirriado mucho Ver en efecto Yo no tengo nada que decir En todos los aspectos Digo Llegaran bien del viaje Es que eso no puede ser Es que tú tienes que Tenías que haber Tenías que haber activado a Ceballos Tenías que haber activado a Hazard Tenías que haber activado a Jovi Y tenías que haber pensado Que tenías un partido en San Mamés A muerte Porque era un partido a muerte Es que esto Con medio Sin Benzema Y con tres jugadores Cansados No podías afrontarlo No podías afrontarlo Más allá de que los otros Como estaba diciendo Tampoco han estado bien Pero es que ha puesto a tres tíos Que hace 48 horas Estaban en Brasil Jugando un partido Y estas dos semanas No ha activado a nadie aquí Es que yo no recuerdo Un año en el que En el que haya utilizado Tan pocos jugadores El entrenador del Real Madrid Mira que lo hemos dicho Algún año con Zidane O Carleto En su primer ataque Pero tan pocos como este Solo confía Perdona Manu Un poco En Camavinga Pero muy poco En Valverde Otro poco Y en Nacho Cuando no tiene más remedio Para cubrir una baja en defensa El resto No confía en ellos No confía en ellos Entonces un entrenador Como a Axelotti ¿Cómo que no es verdad? Que no es verdad Pero vamos a ver Mira Pulido La ha dado 8.000 oportunidades a Asensio La ha dado 8.000 oportunidades a Rodrigo La ha dado 8.000 oportunidades a Isco Perdona A ver Julio Termina y Romero Mira para decirme que no es verdad Que te respeto Me tienes que decir por qué no es verdad Y me tienes que argumentar En quién confía Te pregunto Confía en Hazard Confía en Bale Confía en Jovic No Es que te lo ha dicho Mario Y te lo he dicho yo del principio Que no vale meterlo a todo En el mismo saco Y hacer O sea que aquí hay Hay que ir caso por caso Tú me dices Confía en Hazard y en Bale Te digo no Ni confía en ellos Ni tiene ninguna intención De recuperarlos Porque está convencido De que es una misión imposible En Jovic Decía Mario Decía Mario que es inacción En el banquillo No no Es que le ha mirado a Hazard y a Bale Y ha dicho No me convencen para lo que tengo que hacer Y yo creo que se ha podido equivocar No con Bale Que Bale ya es un futbolista residual Que no merece ni estar en la convocatoria Pues no lo lleves Esto es una culpa de Ancelotti ¿Y por qué está? Porque tiene que completar Ah tiene que completar Porque tiene una cosa que se va a gestionar Pero luego dices No confía en Isco Mentira No hay un entrenador Que le haya dado más oportunidades a Isco Que Carlo Ancelotti en el Real Madrid Isco está en el Real Madrid Jugando algún minuto Porque Ancelotti Si no No podría estar jugando en el Real Madrid Marcelo Exactamente Lo mismo Le pone el título a otro día Si te parece Cualquier otro entrenador más Cualquier otro entrenador más Perdón Burro o cabezón De lo que es Carlo Ancelotti Ya no tendría a Marcelo en la plantilla Y le había dicho al club Tienes que buscar una salida para Marcelo Y Ancelotti se queda con Marcelo Y lo intenta aprovechar Que por cierto Y Marcelo no está Porque no Ha sancionado No por otra cosa Pues está sancionado Y lo intenta aprovechar hasta donde puede O sea no vale decir Bueno y le saca Y le saca perdona Y le saca en la final de la Supercopa de España Para que levante la copa Con el brazalete capitán Los últimos minutos Ya no confía ¿Por qué confía en Nacho? Porque le cumple ¿Por qué confía en Valverde? Porque le cumple ¿Por qué confía en Lucas Bajes? Porque le cumple No confía en los que no le cumplen Bueno pues ante esto Perdona Mario Ante esto solo quedan dos soluciones Perdona Termino un segundo Solo quedan dos soluciones O no los pones O no los llevas No los llevas ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a llevar? No los llevas No O lo recuperas Teniendo jugadores del primer equipo O lo recuperas O lo recuperas Que es tu obligación Pero que en ellos Es que el Madrid no se puede permitir Tener media plantilla Inactiva Pero responde caso por caso Como te está diciendo Romero Es que caso por caso Son casos completamente diferentes Y te digo Sí efectivamente Bely y Hazard Están No apartados Sino que están Con cero confianza en ellos Cero No tienen ninguna confianza Demostrado hoy Pero ha sido el único Que le ha dado oportunidades A Jovic En el Real Madrid No ha tenido más oportunidades Que esas Hoy le ha dado muchas Hoy ninguna Hoy ninguna Y me extraña Y digo que Es el único que le ha dado oportunidades Yo esperaba que fuera titular 8.000 oportunidades a Asensio 8.000 oportunidades a Rodrigo 8.000 oportunidades a Isco 8.000 oportunidades A un montón de futbolistas A un montón A todos los futbolistas realmente Ahora Ceballos Ceballos le ha tenido Lesionado hasta hace tres días Vale Ahora Podrás discutirle Que después de más minutos O menos Pero de verdad Los únicos casos Que además son los que más os gustan Es el de Hazard Y el de Bale Y yo Y yo personalmente Diferiendo completamente De lo que dice Romero Yo hoy a Bale Lo pongo con una pierna Porque Lo que había en el ataque Del Real Madrid Era Repito Dos jugadores Mermados completamente Físicamente Con un cansancio Fuera de lo común Y a Marco Asensio Que estaba perdido Como un pulpo en un garaje Yo a Bale Y con una pierna Le pongo allí Y algo cazará Algo cazará Mario Pero ¿Y por qué no los pone? ¿Por qué no les da Ni cinco minutos Es que no te puedo dar una explicación Porque es que no puedo entender Porque el algo cazará Es un acto de fe Algo cazará de Bale Es un acto de fe Porque Bale Lleva sin cazar ¿Cómo que es un acto de fe? No Que es un acto de fe Mario Lleva sin jugar Antonio Es que tampoco Lleva sin jugar Que es una cosa diferente Para jugar Mario Para jugar Primero te tienes que cuidar Segundo Tienes que ser un profesional Tercero Te tiene que gustar Y cuarto Tienes que demostrar implicación Con el grupo No cumple ninguna de las cuatro De todo eso Pero de todo eso Antonio Tampoco conviene hacer un totum revolutum Las dos primeras No es verdad Y las dos segundas Puede que sí Puede que no esté implicado Puede que le toque una oreja Jugar con el Real Madrid Ya le da igual Lo que tú quieras Pero que ha sido profesional Yo he contado una cosa No ha sido siempre Yo he contado una cosa Hoy en Carrusel Que no sé si has escuchado Lo he escuchado perfectamente Y si la norma Es que no tienen la obligación ¿Cuál? Que yo no te he escuchado No la has escuchado Mira pues te la cuento Estaba en la tele Y no te podía escuchar hoy Mira hasta el parón de diciembre A partir de ahí No lo sé Pues tú sabes que había una norma En el Real Madrid Había una norma Que se quitó con Zidane Precisamente para evitar Líos con Bale Esto ya es una suposición mía Lo que no es suposición Y sí que es información Es que desde que Bale Está lesionado Los futbolistas suplentes Perdón No convocados No tienen obligación De ir al Estadio Santiago Bernabéu Repito No tienen obligación De ir a Santiago Bernabéu Para ir a ver Los partidos de sus compañeros A animar a sus compañeros ¿Sabes? No tienen obligación ¿Sabes cuántos partidos Hasta el parón Que es lo que manejo FETEN Hasta el parón de diciembre Estando lesionado Ha ido Bale Bale al Bernabéu A animar a sus compañeros Cero Te lo podría adivinar Ahora puedo hablar yo Eso queda muy bonito Pero eso no es una falta De profesionalidad Eso es una falta de implicación No de profesionalidad No mezcle las cosas Porque las intentas mezclar Para confundir a todo el mundo Y te digo que Gareth Bale Es un monje Un ejemplo De profesionalidad Lo que no es un ejemplo De implicación De sus compañeros Que son dos cosas diferentes Y bien diferentes Tan diferentes Que en el club Bueno para mí Perdona Mario Perdona Mario Para mí Entrenar con el Real Madrid Para estar preparado Para jugar con Gales No es un ejemplo De profesionalidad No perdona No es para estar preparado Para jugar con Gales Él entra en el Real Madrid Y ha jugado con Gales Cometiendo un error Y forzando Que no quiere decir Que no quiere decir Que esté de juerga Ni esté tocándose la Desde agosto No juega con el Madrid Desde agosto No juega con el Madrid Porque ha estado lesionado Hay muchas maneras De ser poco profesional Y Bale Que es poco profesional Es mentir O sea Decir que es poco profesional Es decir una mentira No que tú no estarás de acuerdo Te lo compro Mentir No te lo compro Para mí un futbolista Para mí un futbolista Que se toca la barriga En el Real Madrid Y fuerza con Gales Repito Tiene un comportamiento Poco profesional Con el Real Madrid Yo estoy con Romero Yo estoy con Romero Si se toca la barriga Una cosa es que le importe Más o menos el fútbol Pero yo sinceramente Creo que Bale Es una anécdota en el Madrid Es una anécdota Es una anécdota Y el Madrid Tiene que mirar hoy Otras circunstancias Y la principal circunstancia Es que como sabíamos todos Este equipo sin Benzema Pierde un brazo Y una pierna Y lo que hay Fuera No le garantiza ataque No le garantiza gol Tiene un problema tremendo El equipo Es que ha salido Amedrentado Sí pero Gallego Estando de acuerdo contigo Aunque sea una anécdota Bale hoy en día Porque ya el madridista Ni se acuerda Lo cierto es que es el tío Que más cobra de la plantilla Y que llega un día Y que llega un día como hoy Donde Rodrigo y Vinicius Están fundidos Porque han venido de Brasil Te están jugando el adiós A la Copa del Rey Te está pasando por encima El Atlético de Bilbao Y no lo saca ni cinco minutos Siendo el tío más caro De la plantilla del Real Madrid Porque desde el 28 de agosto En el campo del Betis No juega un minuto Y sin embargo llega Gales Y se va con la selección Y vuelve con el Madrid Y es que me duele aquí Es que no puedo jugar Es que me he vuelto a lesionar Y viene Gales Y me vuelvo a marchar con Gales Hombre Que en un día como hoy No puedas tirar De un futbolista como hoy Aunque sea una anécdota Pero al final te has ido a la calle Porque no has podido tirar Y has tenido casi que acabar Con Rodrigo Vinicius Vinicius lo ha quitado Porque estaban fundidos Porque vienen de viaje Y no puedes tirar De un tío como hoy El problema de hoy es que Me ha sacado a Carleto No es que no puedas Es que no has querido Y eso es lo que yo no puedo entender Porque con una pierna Y sin entrenar Es mejor Gareth Bale Que muchos futbolistas De la plantilla del Real Madrid Y sobre todo Cuando la circunstancia es Que están reventados Algunos de ellos El problema de hoy para el Madrid Que por cierto Se puede repetir En sucesivos partidos Es que sin Benzema Y con medio Vinicius El Madrid necesita De algo más Y resulta que Ese algo más No lo tiene No lo tiene Ahora puedes buscar explicaciones No Es que Ancelotti No confía en ellos Es que ellos No están a buen nivel Es que a lo mejor Falta algún futbolista En la plantilla Que solucione problemas En ataque Perfecto Lo que quieras Pero la realidad Es que hoy Ancelotti Tiene un problema En Bilbao En un partido concreto Que insisto Se puede repetir Más adelante Y no tiene de dónde tirar Hay que rezar Para que no se lesione Y no tiene Y no tiene Claro Y eso es un problema Y además de Marcos A Vinicius Ya lo vimos el otro día Le tiene bastante tomada la medida Pero bueno Oye Hemos conocido que Bale Viaja para completar Las expediciones Oye Manu Hoy hemos visto Otros entrenadores Como Pellegrini Que no tienen necesidad Oye Eso lo he escuchado En Carruselas Ante Ortega Si no me traiciona la memoria Ha viajado con 18 19 futbolistas No es necesario Siempre completar Esa expedición Y más cosas Yo tengo que por ejemplo La sensación que me ha dado El partido del Betis De Pellegrini Es que estaba muy bien estudiado De que estaba mejor planteado Que lo ha estudiado Y que lo ha preparado mejor Con los que tenía en Sevilla Y ha sido capaz Pellegrini incluso A sus internacionales De dejarlos en el banquillo Hoy el señor Ancelotti No ha dado con la tecla Ha tenido un problema De planteamiento Ha sido superado Prácticamente durante todo El partido por el Eticlub E insisto En la rueda de prensa No ha sido capaz De dar explicaciones futbolísticas No, no Estaba tocado Ancelotti En el caso de Ancelotti Es una cosa puntual Y no sistemática Con lo cual Hasta que no se tenga más pruebas De que falla normalmente Cierto Eso es cierto Iba a decir Hay que tomarlo Como lo que es Es una mala noche Para los madridistas Que se preguntan Que ha pasado Y donde es verdad Que Ancelotti Seguramente hoy No ha dado con la tecla Dentro de una temporada Donde está yendo todo Bastante bien Para el Real Madrid En la liga En la copa queda afuera Pero claro Es que son partidos Como este Gallego Donde te vas a jugar La temporada Es que son partidos Claves como el de hoy Ahora viene el Paris Saint Germain Y Benzema Entre algodones Pero vamos a ver Como llega la eliminatoria Con el PSG Que ahora hablamos Por cierto Con Enrubia De lo que le pasa a Ramos Pero estas son Ahora es cuando Te juegas la temporada En este momento Te juegas la temporada La única ventaja Que tiene Madrid Esta eliminación Es que la semana que viene No tendrá un partido Y tendrá una semana Para intentar recuperar Físicamente a Benzema Y a los que han venido De Brasil como cansados Y recuperarse anímicamente Pero repito Sin Benzema Este equipo Le falta una pierna Y un brazo Así que hay que rezar Porque los Ocho partidos claves Que va a jugar De aquí a final de temporada En la Champions Y en la Liga Si no tienes a Benzema Es que el Madrid Va muy disminuido Y bueno Ya sabíamos Que ha ido tirando Ha ido tirando Con Benzema Y con Vinicius Pero teníamos claro Que en cuanto Faltara uno Varios partidos Había un problema Van a construir Una urna Para guardar a Benzema Hay que meter una urna Pero luego Y luego otra cosa Bailey y Hazard No le gustan Vale Porque se lo han ganado Bailey y Hazard Si no le gusta No es un capricho No le gusta Porque se han abandonado Se han dejado Vale Le falta motivación Implicación Lo que queráis Vale Pero luego un tío como Jovic No sé Tan mal está también Jovic O sea No está Benzema Mariano está lesionado Tienes a Rodrigo de Vinicius No sé Tan mal está Jovic Ahora mismo Romero Para que no pueda jugar Tampoco un partido como hoy Ni en la segunda parte Para mí por eso Yo creo que se equivocan Yo creo que por muy mal que esté Es un delantero centro Mira ha habido una jugada En la segunda parte Que seguro que también has visto Estaban por banda derecha La tenía Lucas Bájez Y la tenía Marco Asensio Los dos levantan la cabeza Para poner la pelota Y esa jugada Que es una anécdota Ha acabado en Tibú Courtois Ha acabado en Tibú Courtois Porque primero la tenía Lucas Bájez Ha levantado la cabeza Y ha dicho ¿Dónde la pongo? ¿A quién? Luego ha levantado la cabeza Asensio Y ha dicho ¿A quién se la pongo? Entonces por lo menos Es un delantero centro Ahora Que Jogic tampoco se ha ganado La confianza de Ancelotti La última vez que jugó En la Supercopa de España Ni tocó la bola Pero yo creo que ahí se equivoca Porque para meter a Isco Del falso delantero centro Primero le haces un flaco favor a Isco Y luego por lo menos Mete a un tío Que pueda cazarte una Que ese Jogic Que ha demostrado poco Pero ha demostrado Que por lo menos En el área alguna Te puede cazar La una menos seis minutos Dame un minuto Que tiro a la Desco Y nos vamos a París Porque el rival del Real Madrid El París Saint Germain Es ahora mismo un polvorín En muchos sentidos Pero ojo que hay noticia Con Sergio Ramos Hoy lo publica el París Saint Y hay quien dice Que incluso podría acabar La carrera de Ramos Pausa y nos vamos a París Con Onrubia Y con información Que trae Anton Meana Vamos con ello La una y La una y no La una menos cuatro De la mañana Doce menos cuatro en Canarias Don Anton Meana Muy buenas noches Presente Buenas noches Enseguida información Sobre Sergio Ramos Pero la noticia hoy Ha vuelto a saltar en París No hay buenas noticias Se vuelve a lesionar Y todos los rumores Apuntan a que Ramos No va a poder encadenar Muchos partidos De aquí a final de temporada Bueno Hay quien dice Incluso Podría retirarse Sergio Ramos Andrés Onrubia ¿Qué se dice en París Hoy sobre el Camero? Muy buenas Hola buenas noches Manu ¿Qué tal? Sí efectivamente Ha sacado un artículo Le Parisian en el día de hoy Que se titula El principio del fin Del central español Es verdad que No es información Han preguntado a un doctor Ya a Marcel Que estuvo en En la selección francesa Durante varios años Se ha lesionado ahora En el gemelo derecho La temporada pasada En el Real Madrid Fue la misma lesión Pero en el gemelo izquierdo Es decir que Salvo milagro de última hora No va a jugar La ida de los octavos de final Del 15 de febrero Y ya veremos Si la vuelta en el Bernabéu Puede llegar el Ramos Y bueno Pues es un artículo Que sobre todo FG lo que dice Es que quizá Se ha centrado tanto En la recuperación De su gemelo izquierdo Que no ha podido Fortalecer el derecho O lo ha debilitado Durante tantos años de carrera O sea que es una intónita Del futuro de Sergio Ramos En París Porque prácticamente La lesión que sufre ahora No tiene tiempo de duración Es decir que El PSG no informa En el día a día De cuándo va a volver A los terrenos de juego Dice que Le va a hacer pruebas A lo largo de la semana De las cuales Todavía no ha especificado Si reviste gravedad La lesión actualmente Así que el futuro De Ramos en París Sigue siendo incierto Tan incierto Como lo que ya nos apuntó Anton Meana Pues no recuerdo Cuando nos contó Anton Meana Que la lesión preocupaba Y que lo de jugar Dos partidos seguidos Iba a estar complicado Pues los hechos van Demostrando que lo que contabas Iba bien tirado Las fuentes Que habíamos consultado nosotros Médicas Se parecen mucho A estas que explica Ahora un rubia Es verdad que El entorno de Ramos Dice que no ha cambiado Nada de ayer a hoy Que esto no deja de ser Pues un poco de ruido Un poco de humo Un poco de mala traducción Pero que no Que no ha cambiado nada Con respecto A los últimos días Insisten que la lesión No tiene ninguna importancia Es decir Que médicamente Que médicamente Ramos está bien Eso es lo que dice El entorno Que no tiene una lesión Que esto no le retira Que sencillamente Ha tenido toda la mala suerte Que no ha tenido en su carrera Que Ramos En su carrera Nunca se lesionaba Y se recuperaba rápido Y ahora Va recayendo Y va recayendo Pero que no hay ningún médico Que pueda demostrar Que Ramos Tiene una lesión grave El problema es que No le ponen fecha A la vuelta de Sergio Insisten que esto No retira a Ramos Y que Ramos Va a seguir siguiendo Sergio Ramos Pero ahora mismo No se pone en fecha Decía Don Rubia Que sería un milagro Que juegue en el Bernabéu Yo creo que nadie Se imagina a Ramos En el Bernabéu No está para jugar En el Bernabéu Un partido contra el Madrid De Champions Si va a pasar la temporada En blanco No ha jugado en todo el año ¿Por qué va a jugar Ramos En el Bernabéu? Si no ha jugado en todo el año ¿Cómo va a jugar El partido más importante Si lleva sin jugar al fútbol Un año Y lo va a poner Pochettino Justo allí Claro Pero digo Ellos insisten Desde el entorno de Ramos De una manera Totalmente normal Sin enfadarse Con las informaciones de Francia Diciendo que no son ciertas Que Ramos no se va a retirar Y que sencillamente Está encadenando Una serie de lesiones De poca importancia Pero muy seguidas Que impiden a Sergio Rendir como le gustaría A mí me preocupa mucho El estado de Sergio Ramos Me preocupa muchísimo Porque yo creo que no es normal Que un jugador como Ramos No pueda jugar O no haya podido jugar todavía Dos partidos seguidos Como el PSG Eso hasta ahora no ha pasado Bueno, él hace poco Le vimos en una entrevista Con el PSG O sea, él su cabeza La sigue teniendo en jugar Y en tener continuidad Porque él hablaba incluso De volver a la selección Que le gustaría volver a la selección Eso lo dijo Ramos Hace una semana Me parece En la entrevista con el PSG Eso es La grama de la selección Y eso El entorno de Para saber que Hasta que eso llegue Si llega en algún momento Y incluso si es por las lesiones Desde luego tiene que Hay que pegarle más tiros a Ramos Para que doble Para que inque la rodilla Desde luego Por eso digo que Su cabeza sigue estando en jugar Y en rendir El entorno siempre La realidad dice otra cosa ¿No, Julio? Sí, habla de deseos Permanentemente Pero la realidad Esto zuda, ¿no? Lo que pasa es que Es el propio Ramos El que insiste En decirle a su entorno Que él se va a recuperar Que él va a volver Que él tiene físico Para seguir jugando al fútbol O sea, es el propio Ramos El que alimenta a su entorno En esa esperanza En ese deseo De volver Y de recuperar el nivel Pero la realidad Está demostrando lo contrario Y es que tiene Una serie de problemas físicos Que son indudables Que le están impidiendo Esa continuidad Que necesita Para poder volver Al nivel Que tenía antes Y sobre el titular De Le Parisien En el principio del fin Pues oye, es verdad Llevan razón Es el principio del fin Porque Ramos está En el fin de su carrera Si pensaban en Le Parisien Que estaba al inicio Están equivocados Están en el principio del fin Pero de ahí A que sea el final Ya inmediato Ese principio del fin Es que esto se acaba Claro, yo no lo veo Yo no lo veo Y como bien dice Mario O sea, conociendo a Sergio Él va a agotar Todas las opciones Para recuperarse Y va a trabajar en ello Lo que pasa es que luego La realidad está siendo Tozuda Pero Julio Yo me fío al 100% De las personas próximas A Ramos Con las que he hablado Al 100% Y si ellas Si ellas me dicen Yo me fío Así como en la información Si me dicen Que esto no retira A Sergio Ramos Y que la lesión No es de una gravedad Médica enorme Yo les creo Y lo transmito en la radio Eso es lo que les dice Ramos También También pienso Que no hay motivos Para ser optimista Con Ramos A corto plazo No hay ningún motivo Para pensar Que Ramos Que tengan esas dos sensaciones Son compatibles Porque yo creo que Ramos Pertenece a esa generación De futbolistas De españoles En concreto además Que lo han jugado todo A todas horas Todos los minutos En todas las competiciones O casi todas Y que han llegado A un momento de su crea Que han reventado Y eso les va a impedir Yo creo Tener una continuidad Por lo menos De buen rendimiento Por ejemplo Sergio Busquets Jordi Alba Toda aquella generación Acabó muy muy machacada Toda la generación Que ganó 2008, 2010, 2012 No por la selección Me refiero Que es una generación Que ha jugado juntos Y todos muy bien Y todos en sus clubes mucho Y ha llegado un momento Que el motor gripa Y que ya el motor No te responde igual Todos los días Entonces creo que Ese sentimiento Encontrado que tienes Creo que es Muy compatible Claro Pero es que yo Dejando Mario La información Y me cuelo Un vuestro Sanedrín A mí me parecería Noticia importantísima Que un rubia entre Y diga Ramos juega La vuelta en París Eso me parecería Perdón La vuelta en el Bernabéu Me parecería Una exclusiva De primer nivel Lo de París El día de los enamorados Lo doy por imposible Y repito Si a mí un día Llama un rubia Oye voy a entrar En el alguero esta noche Ramos juega En marzo En el Bernabéu Pues me parecería Una notición De un nivel número uno No me imagino Igual llama Para decir Ramos está apto Para jugar en el Bernabéu Que igual Te sorprendería Que jugara Te sorprendería mucho Que Sergio Ramos Esté físicamente Para jugar De inicio En el Santiago Bernabéu Contra el Madrid La vuelta La vuelta De octavos De la Champions Claro Es que es un partido Que te juegas la temporada Y tienes un jugador Que ha jugado dos partidos Dos ratillos Y que a diez días No está entrenando Es que ¿Cómo va a jugar ese partido? Parece realmente imposible Sería un milagro Lo que más me preocupa De lo de Sergio Ramos Que evidentemente Bueno Primero La salud del futbolista Y todos esperemos Que pueda volver a recuperar No sé si su máximo nivel Pero si un nivel suficiente Como para que La imagen en la despedida En este principio del fin Que dicen los franceses Y que remarcaba pulido No sea La de un futbolista Que no se ha podido despedir En el terreno de juego Que creo que No lo merece ningún grande Y Ramos ha sido un grande Y es un grande Yo creo que Lo que más me preocupa Es que La nebulosa Cerca de la lesión De la que nos ha venido Informándome Ana Desde el principio De la temporada Prácticamente Es que siempre Es en el mismo sitio O sea que No es una cuestión de Porque tú puedes encadenar Un montón de mala suerte Diciendo Es que ahora Te he tenido Un eguince de tobillo Pilla el COVID Luego Me tengo Un bocadillo Y me he roto el femoral Una roturita en el femoral Es que los problemas De Sergio Ramos Recurrentemente Haciendo caso Que a mí me pasa Como me Ana Yo me creo A la gente Del entorno de Sergio Ramos Con la que tengo contacto Dicen que De la rodilla Está perfecto Porque esto viene Hay que recordar Que esto viene En origen De una lesión de rodilla Y te dicen Que de la rodilla Está perfecto Que esa lesión Está olvidada Que esa lesión Es historia Y los problemas Que está teniendo De manera recurrente Sergio Ramos Desde que firmó Por el parís Sánchez Menos Desde que veo Su última etapa En el Real Madrid Son en el sólido En el gemelo Y claro Cuando pasa eso Con esa edad Y de una manera Tan recurrente Pues tienes que preocuparte Porque es evidente Que es una lesión Que por sí sola No te retira del fútbol Como si lo puede ser Una lesión de rodilla Pero aunque Es que entonces Encontrar la explicación Es todavía más complicado Porque la explicación es Entreno bien Estoy como un torno No sé Ah Otra vez Y no es capaz De vencadena Ojalá que Que no sea este El final de Ramos De verdad Me gustaría Que Ramos Se retirara De otra manera Y que se recupere Que juega ahora La Champions Que no la juega Me da igual El eliminatorio El Real Madrid Pero me gustaría Ver a Ramos Terminar de otra forma Y no como le estamos viendo Y luego Te invito a Manu Con esto Adiós Alejandro Alejandro Pérez López Se va de aquí Un abrazo a Alejandro Pérez López Se va a acompañar aquí Menudo crash Había perdido 400 gramos El otro día que le di Sí señor Aquí está diciéndonos adiós Me gustaría para acabar Con lo de Ramos De una cosa que ha dicho Medana Que no se imagina Que por qué tiene Bueno Es verdad No tiene el nivel competitivo Pero yo Estoy seguro Que Pochettino Prefiere a Ramos Al 75 Que al resto De los centrales De la plantilla Al 100 Pues yo creo Que eso ya Te va quedando largo Y creo que Pochettino Prefiere a Sergio Ramos Al 100% O no le pone Sergio Ramos Al 75% Ya no existe Ese futbolista Ese futbolista Está No Pochettino no te ha comprado Ni un discurso En todo el año Pochettino no le quiere Ni convocar Que no Que no Que eso no es verdad Romero Eso ya pasó Y lo repites Esto lo has dicho en octubre En noviembre En diciembre Es que se te acaba La temporada Se te acaba la temporada Abajo hay que llegar al 75 No digo al 75 Romero con una pierna Ramos sentado en el banquillo No digo al 75 Lesionado Y Nacho también Digo que si estuviera Sano físicamente Si estuviera sano físicamente Y al 75 De ritmo competitivo Que es lo que quiero decir Si estuviera sano físicamente Y al 75 De ritmo competitivo Lo prefiere Por un motivo muy claro Que vas a entender Muy pronto Meana Con los otros Se ha comido Un suaci En la Liga de Campeones También te digo una cosa En Pochettino está para elegir Pocas cosas Claro Pochettino está ahora mismo Que lo mismo ni elige Fíjate Me da que le quedan Pocas para elegir Antes de deciros adiós Perdona Habrá quien se alegre Porque los hay Por desgracia De que se alegran De que Ramos No pueda jugar Y de tal Pero es una pena Grandísima Que un futbolista Como Ramos Ande en esta situación Es así Logroño Romero Tira para Logroño Pero no vuelvas Pero no vuelvas Tira para Logroño Y quédate en radio A ver Romerito Un abrazo muy fuerte A la Guardia Civil Y Romerito ¿Qué? Que si pone Cáceres 20 Te has pasado No, no Que casi me voy El reyete mucho Que casi me voy A Logroño A la calle La Ures Casi me voy Que ya estoy Quédate allí Tira para Madrid Tira para Madrid Oye Antes de iros Está por ahí Álvaro Benito Álvaro Muy buenas Que acaba de poner Un tuit hace unos minutos La Real Sociedad ¿Qué dice? Hemos perdido 0-4 No hay excusas Pero Jokai Esto no puede pasar Buenas noches Un tuit Bastante Bastante contundente Es que de verdad Que lo de Jokai Hoy se ha lucido No sé si ha habido Más explicaciones Por parte de La empresa del VAR La que lleva la tecnología ¿Y tú, Raldo? No, por parte de la tecnología No hay más explicaciones Pero sí que Desde dentro de lo que es La Federación El Comité Técnico de Árbitros Dicen que el error No es suyo para nada Que ellos Vienen bien la imagen Y que es un error Solo de la compañía de Jokai Ostras Esto es increíble La verdad es que el VAR Y los árbitros Han cambiado el fútbol La posición de toda la vida En línea Se la han fulminado Este es otro juego Porque esa posición Marcaba muchos partidos Y ahora se la han fulminado Pero ya lo de Eso ya ha desaparecido No, no Ya no hay ni una jugada en línea Ha desaparecido toda Pero ya lo de Hemos dado una imagen Pero hay otra que es la buena Y esa no la hemos dado Eso ya es ciencia ficción Eso es cuestión de fe, Gallego Sí, sí ¿Por qué no la mandan? ¿Por qué no mandan la buena también? Que la manden la buena No, a ver No, pero yo lo que digo La buena es la que han puesto la segunda A ver, pero que yo lo que digo Y lo vuelvo a repetir Ahí me dicen y me aseguran Que no es un fallo del árbitro Que ha visto esto Que es un fallo del sistema Vale Yo lo digo Pero el sistema Como está todo grabado Jokai que salga Y que dé la grabación Y que digan Señores, mirad cómo ha sido Un fallo del sistema Y entonces me creo la transparencia Si mañana Jokai sale Porque esto es muy grave Lo que estamos hablando Claro, claro Pero que no es porque El Betisola es real No, no Es muy grave De que aparece una imagen Y que dice No, esa no vale Vale otra ¿Se supone que la segunda imagen Es la correcta? O sea, la segunda imagen En esa se supone que hay fuera de juego Eso es Pero ahí también es muy justo Ahí también es cuestión de fe Eso es en línea De toda la vida de Dios Correcto, correcto Por eso te digo Que la segunda Es cuestión de fe Pero yo Es que mi gran duda De todo este sistema Mi gran duda es ¿Por qué aparece la primera imagen? Claro, totalmente Es igual Es que las dos son en línea Mario, Mario La segunda ya es cuestión de fe Es en línea Pero la primera imagen Donde se ve Que no está en fuera de juego ¿Por qué aparece? La nota, perdona Que tengo delante Que ha mandado la federación Dice que el VAR Utilizó la imagen correcta Para tomar la decisión Eso lo dice O sea, que efectivamente Están investigando un problema Ellos reconocen Que ha habido un problema Durante el partido Pero que el VAR Utilizó la imagen correcta Para tomar la decisión correcta Bien, perfecto Como estamos hablando De una cosa gravísima Y como esto está grabado Si es muy fácil Transparencia La federación siempre dice transparencia Mañana El vídeo de cómo han tomado Con la imagen correcta La decisión correcta Pero es que hasta la imagen correcta Es en línea Quiero decir Que luego el VAR Le ha pasado por encima Luego a la sociedad Es que no hay ninguna duda De eso Que no, no Eso no hay ninguna duda Pero es que mañana La correcta es en línea Es que mañana Que no estamos hablando Del VAR Es que mañana Le puede pasar al VAR En contra O al VAR En contra O al Madrid En contra Yo me quedo más tranquilo Me quedo más tranquilo Con la información de Turralde Porque ya me extrañaba a mí Que fuera un fallo de la federación No, no, no No es de la federación No es de Jokai Lo peor es que es algo gravísimo Y ya no lo tomamos a pito Reo Eso es lo de la ventana No, no Si esto pasa en todos los partidos Hay que echar la persiana Ahora en la nota de la Real Sociedad No dicen nada de Juanmi, ¿no? De Juanmi no dicen nada En la nota de la Real Sociedad Ni de William José Ni de William José Ni de Pellegrini Ni del Betis, ¿no? Sí, sí Tres de los cuatro Oye, estamos terminando ya, ¿no? Sí, sí, ya estamos terminando Lo voy con un prota No, por eso Simplemente Os lo dije hace una semana Y os reíais de mí Sí, sí Cuando os dije Va a ser muy fácil Efectivamente Buenas noches Es verdad Buenas noches Tenías razón de Turralde Que ha sido mucho más fácil De lo que pensábamos Mario, decías No, que no nos reíamos de Turralde Por eso Era por otra cosa Ah, vale, vale, vale Un abrazo y tú Adiós Tomejaor Adiós Julio Chao a Diego Romero Chao, chao Hasta luego Jordi Un abrazo a Antonio Hasta luego Hasta luego No sé quién más me queda por ahí Adiós a todos Mañana tenemos semifinales Del Europeo de Fútbol Sala Contra Portugal Vamos con uno de los jugadores De La Roja de Fútbol Sala Una y trece Carlos Ortiz Capitán de la Selección Española De Fútbol Sala Buenas noches Buenas noches Manu ¿Cómo estás? Pues muy bien Encantado de saludarte Y agradecerte Que estés aquí en el larguero Porque estamos pendientes De la Copa del Rey de Fútbol Pero estamos pendientes también De nuestra Selección Española De Fútbol Sala Y te agradezco Que hasta ahora Nos atiendas en directo No sé si has estado viendo fútbol O no ¿Has desconectado? Sí Aquí lo tenemos puesto Todo el día Hoy precisamente Estamos viendo El Bilbao-Madrid En la cena ¿Te has alegrado De la victoria del Atlético Ante el Madrid o no? Sí, ¿no? Pues te voy a decir Que aquí hay muchos del Bilbao ¿Eh? Muchos ¿Ah, sí? Muchos del Atlético Mucha gente Mucha gente de la federación Es de Bilbao Sobre todo aquí En el fútbol Sala Y ha habido muchos Muchos gritos en el gol Claro, claro Pero tú como capitán De la Selección Y de esta temporada Del Barça Pues hombre, no sé ¿Cómo has visto? Me es indiferente Diplomático Esto demuestra Que eres el capitán De la Selección Como debe ser Mañana Semifinales del Europeo Está por ahí Tony López Hola Tony, muy buenas ¿Qué tal Manu? ¿Qué tal Carlos? Muy buenas A las 5 Rusia-Ucrania A las 8 España-Portugal ¿Cómo va la cosa? A las 5 El Rusia-Ucrania De la paz Porque ya entre jugadores Y directivos Ya han dicho Que lo que pasa en la pista Se queda en la pista Y que la política Da igual Que es lo que tiene que ser Y a las 8 El partido que de verdad Nos interesa El España-Portugal Manu En 2018 en la final Nos ganaron ellos En el Mundial En cuartos Nos eliminaron ellos Pero hace 5 semanas o así Jugamos 2 amistosos 6-0 y 4-3 A favor de España Así que ¿Por qué no son optimistas? Habrá que mirar los últimos partidos Que son los más recientes Ha vuelto Lozano Que es alguna noticia Y sobre todo Ha vuelto Yo creo que a mejor nivel Ahora lo dirá él Que en el Mundial Carlos Ortiz ¿Con qué nos quedamos, Carlos? ¿Con lo del Europeo Y lo del Último Mundial O con los dos últimos amistosos? Hombre, pues la cuenta Que nos trae Por los dos últimos amistosos Pero no creo que sea 6-0 mañana Estoy seguro Que ese resultado no va a ser Claro, claro Un 6-0 y un 4-3 Me parece que ha dicho Toni Bueno, España lleva 7 europeos Tú llevas 4 Y en las 12 ediciones Hemos estado en semifinales En las 12 No hemos fallado ni una vez Sí, pero es verdad Que cada año es más difícil Como tú dices Yo llevo ya 7 Eurocopas He jugado muchas Antiguamente creo que era Más sencillo llegar a semifinales Prácticamente los partidos de grupo No tenía complicaciones Y ya en cuartos, semis Era cuando empezabas a jugarte las castañas Ahora es diferente Ahora ya incluso en las preliminares Para entrar en la Eurocopa Ya tienes que sufrir mucho Y cada partido La verdad es que cuesta muchísimo Así que Creo que se le da un poquito más valor De estar en esta semifinal Oye Y Es tu último torneo con España Entiendo que es una decisión ya definitiva No sé si eso te pasa por la cabeza En estas últimas horas previas al partido de mañana Mañana podría ser el adiós ante Portugal Eso está muy presente en tu cabeza A horas de ese partido Bueno, la verdad es que esta concentración Sí que me ha venido muchas veces a la cabeza Sobre todo cuando era la última cosa de algo Yo creo que cuando hicimos la preparación En la ciudad del fútbol Pues la última noche que pasas allí Sí que te vienen un montón de recuerdos De vivencias que has tenido allí Y ahora pues cada partido Piensas que puede ser el último En este caso Seguro que no Porque si perdiésemos mañana Tendríamos tercer y cuarto puesto Que aquí sí que hay Sí Pero Pero sí que piensas que puede ser Una última oportunidad de disfrutar Y de representar a tu país Son muy buenos los portugueses De verdad Para ti son favoritos O está el 50% O no ¿Cómo lo ves? No, son muy buenos Por eso son campeones de Europa Y del mundo Sí No pienso que sean favoritos Creo que está bastante igualado Pero En mi opinión Creo que en este europeo Estamos nosotros A un mejor nivel Pero Pero te digo que el partido de mañana Va a ser Carro Cruz Tony, ¿tú cómo lo ves? Hazle alguna A Carlos Que controlas ahí la selección Y el partido de mañana Hombre, ya Carlos Una pregunta que se está repitiendo mucho Al resto de sus compañeros Si cree que Se ha infravalorado a esta selección Porque Como ya llevamos unos cuantos años sin ganar Algo a los que A lo que no teníais mal acostumbrados Ya han empezado a salir voces por ahí Con el empate contra Azerbaiyán ¿Crees que se infravalora a este grupo, Carlos? A esta nueva generación de jugadores Puede ser No te voy a decir que no Creo que Que se ha dudado muchas veces Incluso sin razón O sin motivo Y hoy en día El deporte El fútbol sala Está muy igualado Cada partido Depende de De muy pequeñitos detalles El ganar o perder Es una línea muy fina Y nosotros hemos tenido La mala suerte De que en los dos últimos torneos Hemos quedado con Portugal En el último mundial En la prórroga En el europeo Caímos También 3-2 4-2 No me acuerdo También al final del partido Es que es muy fino Entonces Si hubiéramos ganado Alguno de esos dos torneos Ya no estaríamos dudando tanto Nosotros estamos tranquilos Sabemos A lo que hemos venido Sabemos cómo estamos trabajando Y creo que estamos Haciendo las cosas muy bien Es que además Claro Nos creemos que esto es ilimitado Como pasa con los hispanos De balonmano Que ya damos por hecho Que no Que tienen que lograr el oro O si no Claro Es que vosotros lleváis 12 semifinales En 12 europeos Y tú que estás a punto De decir adiós a la selección ¿Cómo ves lo que viene Por detrás de ti De vosotros los veteranos? ¿Hay motivos para seguir Agarrándose a esta generación? Porque en algún momento Tiene que dejar de llegar A España a semifinales Ojalá que no ocurra Pero Con los pies en el suelo ¿Sigue habiendo nivel Con lo que viene por detrás de ti Para estar ahí En esta selección? Sí Hay nivel Nosotros Hemos tenido la mala suerte De que justo A ver Yo Yo pertenecía a una generación Luego venía otra Que era un poquito más jóvenes Que yo Que por desgracia Esa generación Por lesiones Y por historia Se ha perdido Y Lo que El Núcleo duro De esta selección Ya son muy jóvenes Es una generación Como posterior Y esa todavía Le quedan como Tres Cuatro años Para estar de verdad En su máximo potencial Pero Cuando estos jugadores Cojan La experiencia suficiente Que ya la están cogiendo Yo creo que vamos a tener Una selección muy Muy potente Joder Qué bueno Sí Buena noticia Bueno Viene Mellado Y compañía Lo que no sé Carlos Manu No es que quiera Estamos hablando de jugadores Estamos hablando de jugadores De 23-24 años Cuando en un europeo Un mundial El grupo fuerte Debería ser 28-30 Y nosotros Esa generación Es la que hemos perdido Adolfo Raúl Gómez Vienen muchos De esa edad Que dice Carlos Que digo Que no quiero que pase Y seguro que Manu Y nadie quiere que pase Pero tú en algún momento Ya estas temporadas Has pensado ya La retirada En cuanto ¿Cuántos años te quedan? Cinco o seis años Claro Porque te vas de la selección Pero no Pero no del futbolista No del Barça Por ejemplo Físicamente yo te veo Que te quedan cinco o seis Mínimo No No Pues ya te digo yo que no No va a ser ahora No va a ser No va a ser Espero que no sea esta temporada Pero no No queda mucho Yo Más que el físico Ya es la cabeza La que dice Basta Ahora mismo me encuentro bien Y me encuentro con fuerzas Pero Pero sé que está cerca el momento Pero el año que viene Sí La temporada que viene También Está confirmada No depende solo de mí Vale Si por ti fuera Sí Una temporadita más Sí Sí Hombre Llegar a los 40 Está bien ¿No? Llegar a los 40 Ya no te digo 5 o 6 Como dice el choro Año a año Eso es Partido a partido Y año a año Pues nada ¿Cómo está el grupo? ¿Qué habéis hecho hoy? Me imagino que se hace eterno Hasta que llega el partido de mañana ¿No? Sí Se está haciendo muy larga la concentración Porque por tema COVID No ayuda No puedes casi relacionarte No puedes hacer mucho turismo Salir del hotel Entonces Al final un mes de preparación Todo el torneo Estás prácticamente encerrado Y se hace un poquito largo Hoy ya ha sido Último entrenamiento Prepartido Hemos tenido Un par de sustillos Esperemos que mañana Estén todos bien Pero Pero bueno Creo que estamos bien Llegamos en un buen momento Llegamos con bastante confianza Con un buen nivel de juego Así que Esperemos que mañana Se vea la mejor España Oye ¿Habláis algo del Rusia-Ucrania, Carlos? Eso es lo que iba a decir Porque A ver Que han apaciguado un poco Las aguas Los jugadores Y Skorovic y compañía Pero no sé si Ahí vosotros los españoles Los portugueses Estáis pendientes De lo que pueda pasar Antes de vuestro partido Sí, claro Claro que estamos pendientes Porque es un posible rival Para la final No, pero más que a nivel deportivo Que también Digo también Con lo que puede darse Más allá de los deportivos Pero nosotros somos deportistas Nosotros estamos pendientes De jugar De lo que pasa en la cancha El tema político Nosotros no lo vamos a meter Muchos de esos jugadores Rusos-Ucranianos Son compañeros de equipo En equipos rusos O sea que no Estoy seguro que no va a haber Ningún problema en la pista Fuera no lo sé No depende de nosotros No hay ningún problema Mientras no aparezca Putin En el partido Pues irá Si lo veis Pues oye Un saludo Y no pasa nada Exacto ¿Y prefieres alguno de los dos Para una hipotética final? O te da igual O están también muy O dices Mira, si llegamos nosotros A la final Preferiría a Rusia O a Ucrania A ver, evidentemente Cuando empezó el torneo Todo el mundo Todo el mundo lo daba Como favorita Rusia, España Portugal Y Kazajistán Que ha sido eliminada Creo que Rusia Es más fuerte que Ucrania No te voy a mentir Pero si Ucrania Consigue ganar mañana Y nosotros también Será porque se lo ha merecido Y porque está haciendo Las cosas muy bien Entonces Preferir uno u otro Es un poco absurdo Que los rusos nos tienen ganas Que los rusos nos tienen ganas Carlos Ya, ya Pues mira Pues ya está Por Rusia Si nos tienen ganas Nosotros a ellos también Como dice Carlos Arturo Nada, Carlos Que pasen rápido Las horas que quedan A las 5 es Ucrania-Rusia Y a las 8 El España-Portugal Mucha suerte Ojalá que el fin de semana Mañana con Yago de Vega Y el fin de semana En Carrusel Con Dani Garrido Podemos contar Que estáis en la final Y ojalá que sea así Y que sigáis demostrando Que hay un nivelazo espectacular Un abrazo y suerte Un abrazo, Carlos Un abrazo Muchas gracias Gracias Pues nada, Toni El fin de semana Nos oímos A ver qué pasa En Amsterdam Mañana a las 5 Rusia-Ucrania A las 8 Portugal-España Y el domingo No voy a decir la hora Del tercer y cuarto puesto Directamente a la final A las 5 y media España contra otro Eso es Del tercer y cuarto puesto No sé si lo da La amiga Riven Carrusel Pero creo que no No, yo no voy a llenar la radio Al tercer y cuarto puesto Esas cosas aquí No se dan Un abrazo, Toni Chao a todos Chao, hasta luego Vamos que echamos el cierre Nos quedará Pues nos quedará Algo por ahí Para recordar Álvaro Benito Saludos Saludos Vamos a ver Estaba contando ahora mismo Héctor González Se acaban de conocer Los reservas del All-Star De la NBA Hombre, por favor Siempre paraliza Estados Unidos Y el mundo A mediados de febrero ¿Está Tom Brady Entre ellos? En el este No, no Ese es otro deporte En el este Estos son los reservas Es que te he puesto una prueba Te he puesto una prueba Digamos si va a decir que sí No, vale, vale No, no, no Está de la NFL Progresas adecuadamente En el baloncesto Sí, sí Bueno, reservas Jimmy Butler Hombre Tarius Garland James Harden Zach Lavin Chris Middleton Jason Tatum Y Fred Bamblitt Lo he dicho bien, Héctor Pero anunciados Maravilloso Me estás dejando sin palabras Con Tatum tenía dudas Pero muy bien Sí, sí, no, no Espectacular Un 10 En el oeste Mira, esta te la va a contar Héctor González Que aunque esté para la prensa ¿Qué pasa con Draymond Green? A ver Con Draymond Green Estaba en la lista Junto a Booker Donchich Gobert Mitchell Paul Y Carl Anthony Towns Pero Draymond Green No va a estar en el All-Star Por lesión Así que habrá que buscar Un nuevo reserva Tenían a los borros a tres A Carrey como titular Y a Wiggins Y ahora Green Pero Green No va a poder estar Sí, lleva unos cuantos partidos Sin jugar Y no, mira Se pierde el All-Star al final ¿Qué más? Sí, bueno Recordad el sorteo De la Copa del Rey Mañana en Mediaset Aquí pincharemos la señal En ser deportivos Aquí en la SER 3 y 10, ¿no, Manu? 3 y 10 Sí, eso es Sorteo de la Copa del Rey Antes, a la 1 del mediodía Inauguración Sé que lo estabais esperando De los Juegos Olímpicos De Pekín Pues sí 2022 De los Juegos Olímpicos De invierno En Eurosport En Eurosport Se van a ver Con 14 deportistas españoles Y dos opciones de medalla Me cuentan los que saben O sea, Pedro Juliana Y alguno más Por aquí en la redacción Keral Castellet En Snowboard Halfpipe ¿Qué son? ¿Trucos? Y Lucas Seguibar Son trucos ¿Trucos? Sí, ¿trucos, no? Héctor, me lo has dicho tú Básicamente Sí, truco Es ejercicio individual Y van de uno en uno Y al final se le pone una nota Un jurado, por así decirlo Y Lucas Seguibar Otro mítico De los deportes de invierno En España En Snowboard Campo a través Campo a través Esto es una carrera Bajan de cuatro en cuatro Pasan dos a la siguiente ronda Así es como un cuadro Gigante Hasta que quedan cuatro en la final Los tres primeros llevan medalla Y el último, pues nada Es una carrera Que dura un minuto y medio Dos minutos ¿Tienes pinta de narrar alguna de ellas? No sé por qué Te iba a preguntar a Álvaro Si te tocaba hacerlo con Currecha también No, no No, no, no No está bien Pues muy mal Pues me parece muy mal Hablando de tenis Sí Bueno, ha anunciado hoy Que Roger Federer Que va a estar en la Leiber Cup La Leiber Cup No es oficial No es ningún torneo como tal Quiero decir No es un ATP 500 ATP 1000 ATP 250 No es un gran slam Sí es cierto que reparte algunos puntos Y Europa juega contra el resto del mundo Es una competición auspiciada por Roger Federer Y va a estar Con lo cual esperamos que en verano vuelva el Suizo Y además Djokovic ha dicho que en unos 7-10 días aproximadamente va a contar su versión Lo que ha pasado Así que estaremos obviamente muy atentos Y para acabar ¿Junto a Miguel Bosé o él solo? Que sepamos solo Hoy ha comparecido junto al presidente de la República Serbia Que Llámame perspicaz pero le ha apoyado 1 y 28 Digo, a lo mejor aparecen para hablar de las vacunas No, no lo creo 7-10 días Sabremos la versión de Novak Djokovic Que en principio volverá en unas semanas en Dubái Y tenemos también última hora del ciclismo relacionada con el estado de salud de Egan Bernal ¿Cómo está? Borja Cuadrado, hola Hola Manu Álvaro Poco a poco vamos a ser optimista sobre el estado de salud de Egan Bernal Que ha publicado un post en redes sociales En el que enumera todas las lesiones que ha sufrido Desde las costillas hasta la perforación de los dos pulmones Acompañado de un casi me mato Pero estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba Está siendo la carrera más dura Y ayer me hicieron la última cirugía importante Y parece que todo salió bien Así que ahora recuperar y hacer de esto otro I am back Así que Manu, Álvaro, si Egan Bernal es optimista Todos también debemos serlo Gracias Borja Hasta luego Borja Hasta luego Se ha cortado justo el segundo dato Pues yo no tengo nada más ¿Borja? No está Borja Bueno, Borja No está La prensa Borja Digo Héctor, Héctor González Diario Ash Fotografía para Marco Asensio con el titular Leones por algo Un atlético fiero Sí, señor Hecha de la Copa Humal Madrid Que solo estuvo a la altura en defensa En Mundo Deportivo Un sueño Declaraciones de Aubameyang Dice Mundo Deportivo Auba como quiere que le llamen Se vistió de la ugrana Para cumplir su gran ilusión Y en el sport matador Aubameyang promete goles Nos vamos Chao, chavales Suscríbete a El Larguero Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo en la SER De lunes a viernes A las once y media de la noche Cadena SER La Radio